Voy a estar pasando las listas para que firmen la asistencia. Vamos a empezar en segunda convocatoria, en segunda convocatoria se empieza con las asociadas que estén presentes. Y de momento así rápidamente voy a ir mencionando los que conozco y los que no, pues me dicen, ¿verdad? De la asociación de cañas, de la asociación de cartago están algunos representados, de la asociación de corredores, además de José Daniel, ¿hay alguien más? ¿De corredores? Ok. ¿Cuatro? ¿De la asociación de desamparados hay compañeros? ¿Usted es Carla o Carolina? Carla. Carla, con la que más me escribo. De la asociación de guapeles. Ay, hola, casi me pican, ¿verdad? De la asociación de heredia. De la asociación de la cruz, vinieron los compañeros. Hola. De la asociación de matemáticas, por ahí los veo. Sentados igual que donde se sentaron en julio. De la asociación de gestión turística. No ha llegado la compañera. De la asociación de limón. De la asociación de Nicoya no podían venir. De la asociación de Pérez ya los vi. De Punta Arenas también los vi. De Puriscal. De San José. De San Marcos ya los vi. De San Vito. De Santa Cruz, por ahí andan. De Siquirres. De Tilarán, ahí vi a Don Israel. De Turrialba ya los vi. De Upala, no. De Bibliotecología. De Recursos Naturales. Y de Palmares, por aquí están. Brevemente vamos a… Voy a bajar para pasarles las listas. Don Randolph, que es el señor que tiene a su cargo un hotel especial para estudiantes, les va a dirigir unas palabritas. Buenos días. Agradecerle mucho a la Federación Isamer la amable invitación. Yo soy dueño de la Gran Casa Universitaria. Yo quiero ponerla a la orden de ustedes. Y quisiera eventualmente coordinar con cada grupo regional para que ustedes sepan que sus estudiantes, cada vez que tengan que venir a San José, pueden contar con la Gran Casa Universitaria. Tenemos ya un convenio suscrito con la Federación, donde les damos una serie de ventajas y beneficios. No voy a entrar en esos detalles. Lo que quiero es que sepan que la Gran Casa es su casa en San José, que nos dará muchísimo gusto si ustedes vienen. El esquema nuestro es que la hagan propia. No es un hotel, como lo dice su nombre, la Gran Casa Universitaria. Nuestra clientela es exclusivamente académicos extranjeros que visitan nuestras universidades, expertos que trae la cooperación internacional, participantes de eventos, seminarios, congresos, talleres, cursos de posgrado y grupos precisamente como el de ustedes. De tal forma que yo también quisiera mencionar que muchas veces se piensa que la Gran Casa es solamente para profesores. Yo quisiera decirles, miren, yo tengo 64 años. Yo empecé de profesor a los 24 en la Universidad de Costa Rica. Tengo 35 años de docencia, de tal forma que he sido profesor toda la vida. Yo le tengo, evidentemente, un gran respeto a los colegas extranjeros que nos visitan. Hemos tenido en la casa rectores, vicerectores, decanos, todo tipo de gente importante. Pero para mí, como académico de toda la vida, mis estudiantes son tan importantes o más importantes que el académico más destacado. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que esta es su casa. Pero les comentaba que la idea es que se sientan totalmente en su casa. Ustedes pueden utilizar las cocinas y los comedores para prepararse su cena. Pueden preparar una parrillada en la terraza. Es decir, la Gran Casa está a su entera disposición. No les quito más tiempo porque sé que tienen una agenda muy apretada. Y ya oportunamente, con la ayuda de Isamer y de la Federación, les estaremos haciendo llegar una información con el ruego que, por favor, la transmitan y se la comuniquen a los compañeros. No sé si habrá alguna pregunta, Isamer. ¿Alguna pregunta? Ustedes van a tener mi número celular, van a tener todos mis datos. Siéntanse en toda confianza y llamarme en cualquier momento, en mandarme un correo en cualquier momento. Y como les digo, en la Gran Casa, ustedes son más que bienvenidos. Muchas gracias y mucha suerte en su asamblea. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos con la agenda, ya pasamos el punto de comprobación del quórum, continúa lo que es la aprobación de la agenda, quiero advertirles y que estén sabidos de que la asamblea está siendo grabada y además está siendo transmitida en vivo por Onda UNED el día de hoy y el día de mañana en su totalidad. Bueno, ustedes tal vez en la carpeta y en la convocatoria recibieron la agenda programada con cronograma de trabajo, que diría comprobación del quórum, aprobación de la agenda, afiliaciones, informe de presidencia Isamer Sáenz Solís, Coffee Break, informe de tesorería José Daniel Calderón Ponce, almuerzo. Espacio para liquidar o hacer adelantos, informe de fiscalía, Anayán Sinova Molina, Coffee Break, elección de nuevos miembros de junta directiva, juramentación de nuevos miembros de junta directiva y cierre. Bien, para mañana tenemos comprobación del quórum, aprobación de agenda, bueno lo podríamos dejar para mañana, lo podríamos dejar para mañana. Yo quisiera indicar, si mi documentación no me falla, que no vamos a tener afiliaciones el día de hoy, no, no hay afiliaciones, entonces el punto siguiente después de la aprobación de la agenda se eliminaría por innecesario. Los que estén de acuerdo en aprobar la agenda, ¿cómo se acaba de leer? Dígame, don Mario. Mañana. Igual el tribunal electoral está vigente todavía y la junta directiva está vigente todavía, los dos están vigentes hasta el 15 de noviembre. Yo considero que si hubiera alguna persona, tanto de uno como de otro, que quisiera postularse, estaría en su derecho, incluso sin necesidad de renunciar, debido a que van a empezar gestiones y labores en el tribunal o en la junta directiva o en la fiscalía a partir del 16 de noviembre. Desde luego que para los miembros del tribunal sí sería importante, si tienen algún tipo de aspiración a otro puesto, que sí presenten la renuncia o que al menos no participen de la elección de junta directiva. Pero es que no va a haber contraposición, me explico, no va a haber contraposición, no va a haber contraposición porque todavía no empiezan, empiezan el 16, pero los miembros del tribunal, si tienen aspiraciones de algún tipo, ellos sí deberían por lo menos abstenerse de participar en la elección para garantizar la imparcialidad. Ok, perfecto. Lo que no me queda claro es la renuncia, porque si están renunciando tuvieron que haberlo hecho con mucha anticipación, no lo pueden hacer hoy. Pienso que sería como que lo harían como para un favoritismo y eso no es lo que se pretende. Como le digo, mi criterio es que solo se debe abstener de participar en la elección. Sí, Isamela. Es importante que a la hora de pedir la palabra esperen el micrófono para efectos de la grabación. Buenos días. Si es una moción, licenciada, me imagino que puede hablar uno a favor y otro en contra. Yo quiero hablar en contra. Nosotros hicimos una propuesta de agenda y tiene su sentido. Hoy vemos informes de la Junta y se elige la Junta. Mañana vemos informe del tribunal y se elige el tribunal. Si movemos la elección del tribunal para hoy, yo recomendaría mover los informes también. Porque los informes, si alguno se quiere reelegir del tribunal, no lo sé. El informe que presenten me puede dar bases para ver si puedo votar por ellos o no. Ese es el fin lógico de este. Igual, si algún miembro del tribunal quiere participar en la Junta Directiva, simple y sencillamente en el momento renuncie. Lógicamente, bueno, no sé, la verdad, dicen que siempre se ha elegido el tribunal y después la Junta, independientemente de cuál es el orden. El reglamento no dice ni siquiera, el estatuto no dice cuál es el orden. Simplemente nosotros creímos conveniente hacerlo así. Esta consulta me la hizo el señor Ruiz ayer por correo electrónico y yo le dije que fuera la asamblea la que decidiera cómo llevábamos la agenda el día de hoy. Para nosotros este no es porque hay favoritismo. Creo que eso es hacer una aseveración bastante fuerte porque el hecho de que uno quiera un puesto o quiera el otro no es favoritismo. Si el señor Ruiz lo interpreta de esa manera, respeto la decisión de él, pero para mí no es esa. El fin es, vemos informes de la Junta hoy, se elige la Junta. Vemos informes del tribunal mañana, se elige el tribunal mañana. Esa es la justificación que yo podría dar de por qué presentamos una agenda así. Por lo cual le solicitaría igual respeto a la decisión de ustedes, mantener la misma agenda. Si no deciden hacerlo así, igual yo seré respetuosa de la decisión que tome la asamblea. Yo sometería votación, o sea, habiendo uno que lo propone y uno que hable en contra, yo sometería votación de la asamblea la moción de don Mario Ruiz en el sentido de que se elija el Tribunal Electoral Estudiantil primero. Los que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. El tribunal. La moción de don Mario es que primero se elija el tribunal. Los que estén de acuerdo con la moción de don Mario Ruiz, sírvanse a levantar la mano. En contra. En contra. En contra. ¿Abstenciones? La moción recibe cuatro votos a favor, 34 votos en contra y siete abstenciones, por lo cual se rechaza. Antes de pasar al punto que estamos en la aprobación de la agenda, quiero comentarles del caso de los compañeros que acaban de llegar de Atenas, bienvenidos. Upala sí también, pero el caso de Atenas es especial, ustedes recordarán que en julio ellos no habían hecho asamblea para elegir a los delegados. Tenemos también el caso de la asociación de Jicaral, que no los veo hoy, pero… Ah sí, perdón, aquí están los de Jicaral, perdón, perdón, es que no he estado viendo las listas. El caso de estas dos asociaciones tiene esta particularidad. Ellos celebraron asamblea hace cierto tiempo, o sea, no es que la acaban de hacer ni nada por el estilo. ¿Talamanca está? Pero bueno, los trato diferente. Ellos celebraron, ellos, las asociaciones de Atenas y de Jicaral celebraron asamblea hace un tiempito y por alguna circunstancia de comunicación o de algo así, perdón. ¿Aló? Sí, no puedo ahorita, William. Lo llamo un rato. Contador. Por alguna circunstancia de comunicación o de desconocimiento, los documentos no llegaron antes de esta asamblea, pero entonces, de mi parte, yo garantizo que las asociaciones de Atenas y de Jicaral realizaron asamblea con todos los requisitos y nombraron a sus delegados. Lo que nos falta en realidad es el documento en físico, físico, físico. Bueno, el de Atenas viene… Aquí está. El de Atenas aquí está. O sea, nos sucedió también con la asociación de OSA, que lo mandaron por correo interno esta semana. Y el correo interno de esta semana se va recibiendo la semana entrante. Entonces, es más rápido lo que ellos hicieron en este caso. En el caso de Jicaral, yo les alisté las actas y se las mandé ayer, pero hoy no están presentes ni la presidenta ni la secretaria, que son las que firman esa acta. Entonces, esas vendrán la semana entrante. En el caso de la asociación de Talamanca, ellos se reunieron hace dos días. Tuvieron su asamblea hace dos días, porque hace dos días vencían. El puro 31 de octubre vencían, ¿verdad? Me llamaron por teléfono ese día y yo les dije, bueno, mándenme la información y no la he recibido. Entonces, es demasiado pronto. Yo no puedo dar fe de que… Sé que le hicieron, pero no sé qué acuerdos tomaron. Bueno, entonces, yo solicito a la asamblea… Ay, Dios mío, perdón. ¿Aló? No. Solicito a la asamblea la autorización para que los compañeros de Atenas y de Jicaral puedan hacer uso de su derecho al voto el día de hoy, en vista de que ya tienen sus asambleas realizadas y pasadas en el libro. Y en el caso de los compañeros de Talamanca, lamentablemente no podríamos… Yo no podría sugerir que ellos voten debido a que no tenemos el acta pasada en el libro. ¿Verdad? O sea, yo no la he revisado, no me la han redactado, no, nada de eso. Entonces, yo solicito a la asamblea que los autorice a concurrir el día de hoy como invitados. No sé si quieren que los votemos por separado o los votamos juntos. Entonces, los que estén de acuerdo en que los compañeros de Atenas y los de Jicaral y eventualmente los de OSA, si llegaran, pudieran ejercer su derecho al… Ay, perdón, 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 que no los conozco a todos. Bueno, estas tres asociaciones, como les digo, en dos casos vienen por correo interno, OSA y Atenas. Bueno, Atenas lo trajo hoy. Lo de OSA viene por correo interno para la semana entrante, los de Jicaral me imagino que me lo mandarán igual la semana entrante. Los que estén de acuerdo en que estas tres asociaciones concurran hoy con derecho a voto, sírvanse a levantar la mano. Perdón, si son de las asociaciones centrales, por favor no voten. Absténganse de votar. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano de nuevo. Pero si es, si hay que votar, ¿todos ellos pueden votar por el voto? ¿No pueden votar porque todavía no? Todavía no, hasta después pueden votar porque estamos viendo a ver si tienen derecho a votación. Los que estén de acuerdo en que a la asociación de OSA, a la zona sur, Jicaral y Atenas, voten hoy, sírvanse a levantar la mano. Gracias. 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 Este, en contra, por favor no se levanten. En contra, abstenciones. Ok. Por votación unánime de 46 votos, se admite la participación de las asociaciones de OSA, Jicaral y Atenas con plenos derechos. Ahora, los que… someto a votación la participación de los compañeros de Talamanca como invitados el día de hoy, en vista de que todavía no tenemos el acta. Los que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Gracias. 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 Atenciones. Gracias. 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 No votaron. No votaron. Ok. Entonces, sería 49 a favor y una abstención para que los compañeros de Talamanca participen hoy como invitados con derecho a voz, pero sin voto. En vista de que no habíamos hecho esta cuestión de la situación de las asociaciones en situación dudosa, yo solicitaría nuevamente que, antes de pasar al punto de la agenda, volviéramos a votar la moción que presentó don Mario Ruiz. Don Mario Ruiz presentó una moción en el sentido de que el Tribunal Electoral se elija antes que la Junta Directiva. O sea, no me voy a extender en esto, ya ellos se refirieron a la moción, don Mario a favor y la señorita Isabel en contra. Entonces, los que estén de acuerdo en que se elija el tribunal primero, sírvanse a levantar la mano. Por eso, pero ellos no habían, o sea, si ellos votaron esa votación, no se había definido la situación. Entonces, por eso les ruego que la repitamos. Los que estén de acuerdo. Yo digo que sí puede, o abstenerse al menos de participar en la elección. ¿A dónde dice eso? Perdón, don Mario. No está reglamentada, no está reglamentada. ¿Puede ser que otras asambleas lo han hecho mal? ¿Ah? No, no, es que en realidad no se ha dado el caso. O sea, se los digo yo como mis montones de años de experiencia en las asambleas de la FEUNED. O sea, no se han dado casos así de renuncias en el acto, que yo recuerdo. En las asambleas de las asociaciones. Sí, por favor, tratemos de no estarnos interrumpiendo. Mantengamos el orden y pidamos la palabra. Sí, el compañero. Por favor, esperen el micrófono. Por favor, se identifica con su nombre. Mi nombre es Albán, soy del Centro Universitario de Santa Cruz. Yo quería dar una moción de que, por favor, sigamos un orden, porque tenemos muchos puntos que tratar y el tiempo es demasiado corto. Y si nos vamos a poner en discusiones, no vamos a avanzar en nada. O sea, hay muchos informes, está el de la presidencia, tesorería y fiscalía que son muy extensos. Y si vamos a estar en eso, el tiempo no nos va a alcanzar y vamos a quedar mal. El tiempo mañana es muy corto. Yo creo que deberíamos de ir, más que todo, respeto ante todo, ¿verdad? Porque creo que vamos a crear un ámbito de discusiones y no vamos a avanzar en nada. Gracias. Le puso palabras a mi pensamiento. Por favor, rápidamente, sometamos a votación de nuevo la moción de don Mario. Los que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. En contra, por favor. En contra, por favor. Gracias. ¿Abstenciones? Sigo con el problema. Perdón, este… Sí, la compañera Alejandra, necesito que vote en algún momento, o que no, o que se abstenca. Ok. Sí, pero eso es que no levanta la mano del todo, me maneja. Sí. No, él es de manejo, él es de San José. Alejandra. Las dos Alejandras y la otra compañera. Este, el… Ah. ¿Una muchacha que está aquí? No. Levante la mano los de San José, por favor. De la asociación de San José. Ok. Son dos. Entonces, el resultado de la votación son los cuatro votos a favor, 42 en contra y nueve abstenciones. Se rechaza la moción. Los que estén de acuerdo en aprobar el acta con la… perdón, la agenda con la única modificación de que se omite el punto de afiliaciones, sírvanse levantar la mano. Gracias. 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 Solo por cumplir en contra, abstenciones, entonces se aprueba por votación unánime de los 51 asociados con derecho a voto presentes. En realidad son 52, pero la niña Karina estaba afuera. Ok, entonces pasamos al siguiente punto de la agenda que es el informe de la presidencia a cargo de la señorita Isamela Sáenz Solís. Gracias. 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 Buenos días. A continuación les presento el informe de labores de presidencia de 2013. El mismo fue enviado a cada una de las asociaciones mediante oficio 19-97-2013, el 14 de octubre del 2013. En mi periodo finaliza el 15 de noviembre, los dos años tuve la costumbre de enviarlo con tiempo para que ustedes lo pudieran analizar y no tenga que detallar tanto en la presentación porque el tiempo es bastante limitado. Me imagino que ustedes ya conocen qué es lo que indica el informe, entonces trataré de ser breve. Bienvenida la compañera Jicara, la compañera La Cruz, la otra compañera Heredia. Gracias. Nuevamente el informe de labores está orientado al plan operativo anual, que es el POA, se tiene que hacer todos los años, el plan estratégico quinquenal 2011-2015, las instancias con las que nos vinculamos, los logros que hicimos aparte del POA y del plan quinquenal y la representación estudiantil, que es lo fundamental en la Federación de Estudiantes. La experiencia que se adquirió durante todos estos dos años, que fue bastante largo, pero bastante provechoso, dio bastante beneficio para el beneficio del movimiento estudiantil. El primer objetivo, aquí habla del POA, el cumplimiento de los ocho objetivos y metas propuestas, el primer objetivo es el convenio UNED-FEUNED, que se desarrolla un proceso de control interno. Este proceso de control interno son lo que nosotros llamamos las hojas de oficina, ahí nosotros reflejamos el trabajo que hacemos durante toda la semana, si no tenemos comisión, lógicamente no ponemos lo que cuando vamos a una comisión, porque para eso están las actas o las minutas, pero cuando estamos en la oficina, un día que no hay comisión, siempre queda reflejado en las hojas de oficina, hoy no las traje como las llevé a la Asamblea de Noviembre, porque están en la oficina, entonces si alguno quiere pasar a verlas, ahí están, están todas. Antes no se hacían las de presidencia, sin embargo, en mis dos años siempre hice las de presidencia, porque yo paso todos los días en la federación y me gusta dejar reflejado qué es lo que hago. Algunas cosas no se anotan porque salen de momento, nosotros no sólo lo que está ahí anotado hacemos, hacemos más cosas que a veces no anotamos porque no, a veces ni siquiera nos da chance de anotarlo. Bueno, con relación al cumplimiento del convenio UNED-FEUNED, se les envió a ustedes por medio de la Secretaría de Divulgación el convenio, tenía cinco años, inició en el 2007, en el 2008 y venció el 2013, 10 de octubre de 2013, este año teníamos que renovarlo. En la comisión estaba el tesorero José Daniel y mi persona, el director financiero y la directora de Asuntos Estudiantiles. Cuando entramos a la aprobación en el Consejo Universitario, ahora las cosas en el Consejo Universitario son más complicadas porque ya estamos en campaña política para elección del rector, el rector termina su periodo en noviembre del próximo año y ya desde ahora, lógicamente, las personas están haciendo campaña, entonces a veces es más difícil que las cosas se aprueben, sin embargo, nosotros siempre tuvimos nuestras propuestas y las defendimos, las defendimos y así se aprobó. El convenio se mejoró mucho, espero que ustedes lo hayan analizado porque si lo ven con detenimiento trae muchos beneficios para nosotros como asociaciones y como estudiantes que podemos realizar en beneficio del movimiento estudiantil. La firma del convenio la hicimos en la rectoría, esta es una foto que salió en Acontecer, lo hicimos como un acto protocolario porque fue algo y es algo muy importante, le dimos el realce que se merecía, ahí está la Junta Directiva y el señor rector. Si alguien quiere ver la nota completa, está en Acontecer Digital de la UNED. En el objetivo 2, habla de la representación en los órganos de la integración centroamericana, contamos con participación como se hace normalmente en el SUCA, en el FEUCA, con REVE, JUDUCA, si alguno quiere saber qué significa cada uno, después me indican y les puedo decir qué significa cada uno. Participamos en la tercera conferencia de tecnología, tuvimos una participación siempre activa, durante los primeros seis meses de este año fui vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe y participamos en diferentes actividades en El Salvador, dando a conocer la Federación de Estudiantes de la UNED y realizando la organización del Congreso número 30 de Estudiantes de Centroamérica. Entonces, estábamos aquí en la Federación, pero también trabajábamos de manera internacional, para nosotros es muy importante si conseguimos convenios que vayan a beneficiar a los estudiantes, por eso siempre he creído importante la participación, aparte de que siempre he considerado que un compañero de Junta acompañe al representante oficial, que es el presidente. No es porque quiero que sea así, es porque tiene un objetivo, puede buscar otras cosas que mientras estamos en reuniones, son reuniones de siete a seis, no son reuniones que duran dos horas, es todo el día. Hay otros estudiantes que también van por aparte y están como invitados, mientras yo estoy en las reuniones puede estar haciendo otro tipo de cosas, haciendo convenios, trayendo contactos, no sé, compartiendo diferentes experiencias que nos vayan a fortalecer el movimiento estudiantil, por eso siempre queda importante que alguien acompañe a la persona oficial. Durante este año logramos reactivar el CONAF, lamentablemente hace como dos meses ya dejó de funcionar porque el presidente del tecnológico cambió y cuando hay esos cambios ya es más complicado, pero pudimos reformar el reglamento, estuvimos reunidos en la Universidad de Costa Rica, en el Instituto Tecnológico, y la verdad fue bastante interesante poder saber cómo trabajan ellos a lo interno y más que eso, tratar de hacer actividades que beneficien, independientemente de la universidad que seamos, que beneficien a la población costarricense, eso era lo más importante para nosotros. Se trabajó con la Federación Indígena Estudiantil por medio de un representante de nosotros, se trabajó en la propuesta del Plan Quinquenal con Pueblos Indígenas, para nosotros también fue sumamente importante poder trabajar con esta federación, tal vez no está tan reconocida como por ejemplo la de la UCR o la de la FEUNED, pero poder involucrarla en nuestras actividades, hacerla parte de nuestras actividades, era importante para nosotros, más trabajar con los pueblos indígenas, para mí siempre ha sido fundamental. En el siguiente objetivo, posicionar a la FEUNED como organización estudiantil que representa los intereses de los estudiantes universitarios. Señor, si tienen dudas, no sé qué les parece si al final o las hacemos conforme voy avanzando, es decisión de ustedes, ¿cómo quieren hacerlo? Ok, entonces las dejamos para el final. En la representación, en lo que corresponde a los intereses de los estudiantes universitarios, siempre hemos tratado de incentivar a los representantes estudiantiles para que tengan una participación activa y proactiva, que vayan a un consejo de escuela o a una comisión y no se queden callados, que participen. Si no nos hacemos escuchar en esos espacios, no nos vamos a hacer escuchar en ningún lado. Eso sí, siempre tratamos de hacerlo con respeto. Cuando en algunas ocasiones se han hecho cosas o no han defendido lo que debía defenderse, también se les llamó la atención para que ellos se enteren que están ahí por y para los estudiantes, están representando a gran cantidad de estudiantes de los cuales merecen que sean respetados y por supuesto defender los derechos y deberes, por eso siempre tratamos de tener una participación sumamente activa. Durante lo que corresponde a actividades de desarrollo cultural o deportivo, se volvió a realizar el arcude, el segundo arcude. Este se realizó en Cañas, Guanacaste. También, siempre, desde que inició, es una iniciativa principalmente del tesorero, lo he visto sumamente provechoso, es cuando realmente podemos compartir, podemos conocer diferentes culturas. Ahí tienen un ejemplo claro, cuando se estaban compartiendo diferentes alimentos que se dan en los… donde vivimos, ahí tienen San Marcos, estábamos con el café. Y la verdad siempre ha sido provechoso hacer este tipo de actividades, esperamos que el próximo año, independientemente de la junta directiva que se elije, ojalá que lo puedan llevar a cabo, que le puedan dar continuidad, por lo menos esta junta directiva ya ha tramitado algunas cosas, y esta tenemos pensado hacerlo en Palmares. Entonces, esperamos que ustedes les den continuidad. Ya hablamos con la administradora y ella está nuevamente a colaborarnos. La verdad sería un espacio bastante importante porque podríamos hacer las actividades un mismo fin de semana, puede venir más gente porque es más en el centro, entonces ya estamos trabajando en el tercer festival. También este punto habla de una campaña de divulgación. Divulgación, nuevamente la divulgación fue un eje activo en la federación, siempre se les divulgó viajes al exterior, viajes en el interior, informes de representantes estudiantiles, actividades de la federación, de la UNED, se realizaron los boletines, espero que los hayan visto, porque la verdad son bastante interesantes. Entonces, se contó con información siempre precisa y oportuna, no sólo de la federación, sino de la UNED. Se creó un blog, porque la página de la UNED es muy complicado de estarla actualizando, y normalmente la Secretaría de Divulgación tenía que estarla actualizando, y por el proceso burocrático era muy difícil. Pues lo que Alejandra tuvo la iniciativa de crear un blog, y ahí está toda la información de nosotros, más actualizada, si alguien quiere accesar, en el informe está la dirección para que puedan accesar. Se brindó a las asociaciones la opción de divulgar las asambleas, por medio de la Secretaría de Divulgación, si alguien tenía que hacer asamblea, podía optar por esta secretaría para que le llegara a todos los estudiantes, tanto estudiantes de los centros universitarios como de las carreras. Entonces, eso lo que queríamos era que todos los estudiantes se enteraran y pudieran ir a las asambleas, que sabemos que es muy difícil que lleguen a las asambleas de los centros universitarios, y más de carrera, porque se hace más complicado. Contamos con la cobertura por parte de los compañeros de ONDAUNET, un ejemplo es el de hoy, que tenemos la transmisión en vivo. Para mí es importante que sean vivos, porque fue una iniciativa de nuestras compañeras, las representantes estudiantiles ahí, una de Mili, de Guapiles, Geisel de Cartago y Wendy de Cartago. Ellas me hicieron el comentario, lo ven importante porque así no solo llegamos a ustedes, sino cualquiera que quiera escuchar el informe, que quiera ver las elecciones, cómo se hacen y por qué, puede ingresar porque va a quedar grabado, entonces puede ingresar. Es más, en este momento el señor rector está en Paraguay, está muy pendiente de lo que pase, la verdad es que le hubiera gustado mucho estar aquí, sin embargo yo le dije, si quiere nos puede seguir por ONDAUNET, entonces tal vez nos vaya a ver por ahí. En el siguiente objetivo, es el objetivo cuatro, ofrecer a los estudiantes actividades de información estudiantil y para el desarrollo de sus aptitudes de liderazgo. Realizar cuatro actividades, capacitaciones, foros, talleres y seminarios, talleres de capacitación en investigación. En este aspecto, siempre hicimos más actividades de las que estaban programadas, eso para nosotros fue bastante importante. Proporcionamos actividades que fomenten las aptitudes de liderazgo, enfocadas en capacitación, foros, talleres, seminarios. Alcanzamos un mayor número de actividades, contribuimos al desarrollo integral de nuestros estudiantes, contemplando apertura para la población en general, considerando las distintas regiones y el gran área metropolitana. Aquí es importante destacar que la mayoría de las actividades tratamos de que fueran en las regiones y dejar de estar haciendo actividades aquí en San José, que era a veces difícil traer todos los estudiantes. Entonces, nosotros nos trasladamos allá y había más estudiantes. Hicimos aquí y muchas veces también invitamos estudiantes de las regiones. La investigación siempre fue y es un eje fundamental en la UNED, por ende es primordial para nosotros, porque estamos en formación. Un saludo a las compañeras de Sikiris, que se acaban de incorporar. Realizamos actividades como la de las… Trabajamos con zonas vulnerables, con los privados de libertad. Yo espero que también esto sea una actividad que nunca se pierda, no debemos olvidar a nuestros estudiantes privados de libertad. Se llevó el taller de jóvenes constructores de La Paz con los voluntarios de Soca Gacay, seguimos trabajando con ellos. Y recordar que lo hacen de manera voluntaria, no cobran nada y el taller es sumamente bueno. Se visitó el CAI de Punta Arenas, el CAI de Buren Pastor, el CAI de Pocosí. Realizamos la actividad del libro como una herramienta intelectual, en conjunto con la Cátedra de Gestión y Servicios de la UNED, el Club de Libros, el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, la Embajada de Estados Unidos. Hay algo en inglés que no lo voy a leer, porque no sé hablar inglés. Y Onda UNED, no es que no sea importante, es que Oxford University Press, eso dice. Se contó con la participación de 30 estudiantes de los centros de Limón, San José, Palmares y Cartago, se transmitió en vivo por Onda UNED. Se registraron más de 163 visitas, eso es importante, ¿verdad, Mili? Es alto, ¿sí? Y se entrevistaron a los participantes después de la actividad, se entrevistaron a los estudiantes, entonces quedó registrado qué les pareció la actividad. Para eso nosotros es fundamental, si había que mejorar algo, si algo no les pareció, si les pareció muy bueno, entonces podíamos tomarlo de ahí. Se realizó el taller Pensamiento Universitario, con seis estudiantes de Ciudad Neili y dos del Centro de Palmar Norte. Se realizó en conjunto con ProRED. La idea de este taller era hacer una reflexión personal de la vida cotidiana y estudiantil. Se expusieron componentes como qué es la universidad, la responsabilidad como agentes universitarios, entre otros. Se realizó el taller Tecnologías Comunicativas para el Desarrollo de Líderes en el Centro Universitario de Liberia, con 15 estudiantes de los centros de Upala, La Cruz y Santa Cruz, cinco por cada centro universitario. Se realizaron los coloquios, que fue bastante famoso durante este año, se trataron de llevar a casi todos los centros universitarios. La ciudad portuaria en contexto es el título del coloquio. Se realizó en Jicaral, se realizó en Punta Arenas, en Quepos, acá en AUNED, en la Sala Magna, y con la participación de estudiantes de La Cruz, Pérez, Santa Cruz, Cartago, Heredia, San José y Limón. Se realizaron en conjunto con el PROCIT, que es el Programa Integral de Investigación para el Desarrollo de las Ciudades Portuarias de la Vicerrectoría de Investigación. Realizamos el segundo encuentro de investigación de la… bueno, participamos en el segundo encuentro de investigación de la Escuela de Ciencias de la Educación. Durante este año, también más adelante, creo que viene. tratamos de tener participación por medio de la Secretaría de Proyectos e infinidad de encuentros. Los encuentros son muy provechosos para los estudiantes, entonces siempre tratamos de que ellos pudieran asistir. Durante el de educación, se vieron los nuevos escenarios de la profesión docente, participaron estudiantes de San Parado, San Marcos, Pérez y San José. Se realizó el taller Liderazgo en Educación en conjunto con la Escuela de Ciencias de la Educación, con la expositora Yensi Campos e Inés… no sé, Cowan, no es un apellido, C-O-W-A-N. Participaron dos estudiantes de San Parados, Palmares, Cartago, Heredia, San José, Alajuela y Puriscal. El objetivo de este taller era que los estudiantes tengan éxito en los trabajos finales de graduación. Los que están llegando a esa etapa saben que es bastante complicado. Además, nosotros, desde que estamos en el diplomado, hacemos investigación y a veces llegamos a la licenciatura y nos damos cuenta que no sabemos. Entonces, a veces uno dice, ¿cómo pasamos por ese proceso? Eso siempre es algo que debemos seguir reforzando. De ahí la importancia de poder dar este tipo de talleres y de fomentar el liderazgo en nuestros estudiantes. El objetivo cinco, desarrollar proyectos orientados a mejorar la calidad de vida y el rendimiento académico de los estudiantes de la UNED. Este es específicamente hablar sobre actividades correspondientes al área de vida estudiantil, trabajar con poblaciones vulnerables, políticas de accesibilidad, éxito académico. Estudiantes universitarios, el desarrollo artístico de estudiantes universitarios. En este objetivo participamos en el taller UNED, fortaleciendo la inclusión educativa de la Comisión Institucional de Equiparación de Oportunidades. Participamos en actividades sobre el manual para la atención de personas con discapacidad en UNED, con presencia de estudiantes de la Asociación de Bibliotecología, Desamparados, Guapiles, Heredia, Punta Arena, Santa Cruz, San José y San Marcos. En pro de mejora del éxito y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales, se decidió apoyar económicamente a este programa. Es uno que está coordinado por la señora Yolanda Morales. Se le destinaron recursos para que ella los pudiera utilizar en lo que ella cree conveniente que le hace falta el programa. Es un programa que cuenta con muy pocos recursos y a veces no se le puede brindar al estudiante lo que necesita. Entonces, a mis compañeros les presenté la propuesta a inicio de año y ellos estuvieron de acuerdo en apoyar el programa, como hacemos con Protorrete. En apoyo al desarrollo artístico de nuestros estudiantes, se coordinó con los compañeros y compañeras de Arte Expansión Espiral. Aquí tenemos al compañero Alejandro. Y logramos donarles un cajón peruano. Bueno, nosotros mandamos a decirles qué necesitaban en ese momento. Sabemos que tienen muchas necesidades, pero queríamos ayudarles con algo siempre. A mí me ha gustado coordinar con ellos, son muy buenos. Lamentablemente, por el tiempo y todo lo que tenemos que ver este fin de semana, no los pude invitar a que nos hicieran una presentación, pero esperamos que la próxima asamblea sí puedan hacernos una, porque son realmente buenos. A todos les tengo bastante admiración y esperamos poder seguir continuando trabajando en conjunto con los compañeros. A mediados de este año, se nos invitó a formar parte de uno de los proyectos más importantes e innovadores de la UNED. Me imagino que lo escucharon porque salió en la Nación. Es sobre inclusión digital, desarrollado en la Vicerrectoría de Investigación, que es dar internet por medio de los teléfonos públicos. Nosotros participamos en el proyecto, todavía estamos, sin embargo, por ciertas cosas que a veces se presentan, en algunas ocasiones no hemos podido participar, sin embargo, la encargada de… La de la idea fue la señora vicerectora, pero la que lo está gestando, se llama Diana Hernández, lo hace en conjunto con Karina, y es uno de los proyectos que se ha estado trabajando durante este año. Tratamos de involucrar a las asociaciones para… Donde hay internet, que es en Alajuelita, en Bribri, en Guapiles, y hay uno en… creo que Desamparados. Tratamos de coordinar con esas asociaciones para que ellos pudieran ir a probar el servicio, a ver si realmente… bueno, por ejemplo, en Bribri, nos comentaban que tal vez no es el lugar más adecuado porque los estudiantes normalmente no transitan por ahí. Tal vez lo hubieran puesto en Suretka, que es donde hay más tránsito, o en Chiroles, tal vez hubiera sido más provechoso. Entonces, eso a nosotros nos ayudó bastante, eso nos dijo nuestro representante estudiantil en el Consejo de Vicerrectoría de Investigación, que Janiel se lo dijo, entonces es importante que ustedes lo vayan a probar para que les hagan las observaciones, si no es el lugar adecuado, si no hay conexión, si se cae, si es lento, si no se puede estar ahí porque hay mucha delincuencia. Entonces, los mejores que podemos realimentar el proyecto somos nosotros. Entonces, los invito a que ustedes participen también del proyecto. Aquí la imagen es sobre una actividad que tuvimos con la gente de la Comisión de Equiparación de Oportunidades. En el objetivo 6, es implementar el Plan de Desarrollo Presupuestario de la Federación de Estudiantes, y habla sobre el seguimiento de presupuesto. Esto normalmente se hace con el informe de labores del tesorero, que va a presentar después del mío, entonces seguimos cumpliendo con ese objetivo. El objetivo número 7, es capacitar a los representantes estudiantiles y asociaciones de estudiantes en los procesos administrativos de la FEUNED. Se realizaron actividades de capacitación a miembros de las asociaciones de estudiantes con relación a la elaboración de actas y asuntos relacionados a la tesorería. Siempre, cuando hacíamos visitas, cuando hacíamos giras, y aunque no las hacemos, aunque no fuimos a algunos centros, porque ya no nos dio chance, siempre nos hemos puesto a disposición de ustedes, tanto a la Secretaría de Actas como el tesorero, si alguno tiene dudas, si hay que volver a ir a dar el taller, nosotros vamos nuevamente a dar el taller. Si hay que traerlos a ustedes a San José, los traemos a San José. Pero lo importante es que ustedes aprendan para poder, para que ustedes se queden, para promover permanencia, para que no se tengan que ir. Entonces, si alguno de ustedes igual quiere alguna capacitación, cree que necesita una capacitación, lo puede solicitar a la Federación. Es nuestra obligación enseñar lo que nosotros sabemos. Por eso siempre ha sido importante hacerlo. Y a inicio de año se realizó una capacitación con representantes estudiantiles y la licenciada Victoria Mesén, que es la que nos hace los trámites administrativos de la UNED, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, sobre el quehacer de la Federación, el Reglamento sobre la Representación Estudiantil. Además de que se brindó capacitaciones a los delegados que participaron en los procesos de elección de la Asamblea Universitaria Representativa. Por suerte, este año contamos con un tribunal electoral muy activo, entonces las capacitaciones a los delegados fue constante. De ahí que en este momento somos, ¿cuántos en la Asamblea Universitaria? Somos 28 estudiantes, eso es muy bueno. Antes éramos, si acaso, tres. Entonces, gracias al trabajo del tribunal aumentó. Lógicamente las capacitaciones debían de ser constantes para fomentar la permanencia de ellos. En el objetivo ocho, promover la participación estudiantil en las diferentes instancias de la UNED y de la FEUNED. Aquí habla de la representación estudiantil en la universidad y promover espacios. Este año los espacios fueron muchos. Se continuó con el que tenemos en UNED, que son tres. El Consejo Asesor de UNED, la Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias de la Educación, el equipo director de matrícula, Comité Banderazul, Consejo de Rectoría, Comisión Institucional Permanente para la Promoción de la Salud, Comisión de Movilidad Estudiantil, Comisión del Instituto de Estudios de Género, Consejo Asesor Interno de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven, Consejo Institucional de Vida Estudiantil, Fondo UNED-FEUNED, Jurado Calificador Premio Funcionarios y Estudiantes Distinguidos del Año y Jurado Calificador al Tutor Distinguido del Año. Esas son las que manteníamos durante 2012 y las mantenemos en el 2013. Y los que se abrieron durante el 2013 es la Comisión de Criterios de Calidad para Cursos en Línea, sumamente importante, todas, pero esta tiene un aspecto más importante, el Comité Editorial de la Revista Espiga de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Comisión sobre Responsabilidad Social, la Comisión de Autovaluación de la Carrera de Ingeniería Informática, Comisión de Autovaluación de la Carrera de Ingeniería Agronómica, Comisión de Autovaluación de la Carrera de Manejo de Recursos Naturales, Comisión de Autovaluación de la Carrera de Ciencias Naturales, Comisión de Autovaluación de la Carrera de Educación Preescolar, Comisión de Autovaluación de la Carrera de Enseñanza de la Matemática. Este año la participación estudiantil creció muchísimo, de verdad que creció bastante y hace poco hicimos nombramientos y muchas comisiones quedaron sin nombramiento porque los estudiantes no presentaron los documentos. Sin documentos no podemos nombrar. Si alguno de ustedes no los presentó, que los presente, no importa si ya pasó el periodo de nombramientos, pero que los presente. Si alguno quiere formar parte de alguna de las comisiones que acabo de indicar, también nos lo pueden hacer saber y pueden dejar los documentos en la federación. Con relación a la apertura de asociaciones, por medio de las visitas a los CAI se logró reactivar la Asociación de Estudiantes del CEU de la Reforma, tiene un nombre muy largo, es diferente a este. Se reactivó la Asociación de Estudiantes del CEU de Monteverde, que también cambió nombre, la Asociación de Estudiantes de Orotina y aquellas que se encontraban vencidas, como es el caso de la Asociación de Estudiantes de Cañas, que ya por lo menos Cañas está en regla, Orotina es completamente nueva y Monteverde son estudiantes nuevos. Hicimos la visita a Monteverde y fue bastante provechosa. Se brindó información y apoyo para reactivar la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Educación Preescolar, sin embargo, la misma aún no se ha concretado. Con esas explicaciones termino el POA, el Plan Operativo Anual 2013, y paso al Plan Estratégico de la Federación de Estudiantes. Para recordar, esto es un acuerdo del Consejo Universitario 1929-2008, artículo 4, inciso 16, del 16 de julio de 2008, en el cual le solicita a la FEUNED coordinar con el CPPI, Centro de Planificación y Programación Institucional, el apoyo que se requiera en el proceso de planificación estratégica que deben realizar para el próximo quinquenio. Es importante acotar que a partir del 2014 se debe estar iniciando ya el próximo plan quinquenal, porque esto hay que trabajarlo con tiempo, no es que se hacen un mes, dos meses, son un año, se requiere bastante tiempo. Si ustedes recordarán, yo lo presenté cuando no era miembro de la Junta Directiva, lo presenté como coordinadora de la Comisión de Enlace, y lo trabajamos durante dos años. Por eso es conveniente iniciar el próximo plan quinquenal a partir del 2014. Las acciones que vienen descritas es un manual de procesos y procedimientos de la FEUNED y sus asociaciones. Aquí la Comisión de Enlace Institucional, ustedes recordarán, y los que no saben, la Federación tiene dos comisiones de trabajo internas, la Comisión de Líderes, la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes, y la Comisión de Enlace Institucional. La Comisión de Enlace es la que se encarga de hacer este tipo de documentos y ahorita está trabajando en el manual. Contempla la normativa vigente, los controles internos, la Junta Directiva de la Federación entrará a analizar el documento y posteriormente se aprobará. Esto permitirá contar con un proceso que incluya controles internos basados en normas y leyes vigentes, mejorando el quehacer de la FEUNED. La siguiente acción estratégica es una estrategia de información, divulgación y comunicación para el fortalecimiento de la imagen de la FEUNED. Como ustedes ven, casi todo está, pueden verlo al final, casi todo está ligado con el POA. Se mantuvo constantemente comunicación con la comunidad universitaria en general, fortaleciendo la imagen de la FEUNED, dando a conocer nuestras actividades y quehacer. Además, se informó de espacios donde la FEUNED cuenta con representación y vacantes disponibles. Siempre se trataba de divulgar eso, si hay alguna vacante, si hay espacios en la Federación, se enviaban comunicados para que todos los estudiantes supieran, y si quisieran formar parte de la Federación, se acercaran a nosotros y si cumplían requisitos, podían ser nombrados en aquellos espacios donde aún no teníamos todos los campos llenos. Depende del Consejo o la Comisión, así varían los espacios que tenemos. En la siguiente acción es la elaboración del manual de puestos. Este ya casi está finalizado. Es un documento muy amplio que también fue elaborado por la Comisión de Enlace Institucional. Está en análisis por parte de la Junta. Se devolvieron observaciones a la Comisión de Enlace, y ya se espera aprobarlo en los próximos días. La siguiente acción estratégica es un proceso de reclutamiento y selección. Aquí lo que tratamos de hacer era una coordinación entre la Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos y la Secretaría de Capacitación, Promoción y Divulgación. Entre ellos dos se elaboraban, entre estas dos secretarías, se elaboraban documentos que pudieran ser divulgados a los estudiantes y así informarles de las vacantes que nosotros teníamos. La siguiente acción estratégica es un sistema para la evaluación del desempeño. Aquí la Comisión de Enlace Institucional nuevamente se encuentra, ya finalizó el documento de evaluación del desempeño. Esto a nosotros nos va a permitir evaluar, yo propuse en junta directiva que se valora cada cuatro meses a un representante estudiantil. Entonces, a la hora de hacer los nombramientos, vamos a tener bases para ver si el representante estudiantil continúa o no en el puesto que tenía, porque siempre hemos tratado de que sean activos y proactivos y si los evaluamos y no tienen una evaluación baja, creo que deberíamos darle chance a otra persona que tal vez pueda llenar la vacante. Ese está en las últimas pruebas, lo queríamos aplicar ya para estos nombramientos, sin embargo, por la Junta Directiva tuvimos un pequeño atraso, ahora entrará hasta el 2014. La siguiente acción es la apertura de correo electrónico, ese siempre se le ha dado seguimiento, cada asociación tiene su correo electrónico institucional y la que no lo tenga lo puede solicitar a la Federación de Estudiantes y también ojalá que le den seguimiento, que los estén revisando, a veces se satura y ya rebota los correos y no les llega la información. La siguiente acción estratégica es la conformación de equipos de trabajo. Aquí tratamos de coordinar con diversas instancias de la UNED para formar equipos de trabajo y hacer proyectos en beneficio de la población estudiantil. Esto nos permitió desarrollar proyectos, actividades y acciones que realizamos este año, las cuales están descritas en el apartado de logros de la Junta Directiva y han sido expuestos durante el POA y durante este plan estratégico. La siguiente acción estratégica es apoyar el desarrollo de investigación en los centros universitarios utilizando el valioso recurso de las asociaciones. Coordinamos con la Vicerrectoría de Investigación y con las asociaciones de estudiantes para que nos ayudaran a hacer este tipo de actividades, de ahí que llevamos diversos talleres y se hicieron regionalizados. Sin la ayuda de las asociaciones, para nosotros es muy difícil, por eso muy respetuosamente les solicito que siempre estén en colaboración de la Federación porque sin el apoyo de ustedes nosotros se nos hace más difícil. Tal vez no es imposible, pero sí es más difícil contactar estudiantes. La siguiente acción es impulsar la participación de estudiantes de todos los centros universitarios en Protorred. Aquí continuamos con la ayuda económica que se le da al programa de Protorred. Ellos nos entregan un informe de cuáles fueron las gestiones que realizaron con ese dinero y qué aprovecharon los estudiantes. De ahí nosotros valoramos y se los volvemos a dar el siguiente año y más si están haciendo actividades de investigación, que es lo más importante. La siguiente acción estratégica es formular o mantener una participación activa en la ejecución de al menos un proyecto de estudiantes con necesidades educativas especiales o poblaciones vulnerables. Como indiqué anteriormente, se apoyó al programa de atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, se coordinó con Juan Pablo Camacho de la Dirección de Asuntos Estudiantiles para realizar las visitas a los CAI y poder llevarle actividades a nuestros estudiantes que están en los centros penales. Muchas veces coordinamos con Juan Pablo, que él es el encargado de los privados de libertad, y coordinamos también con los compañeros de Onda UNED para no sólo transmitir las actividades que se hacían aquí o en las regiones, sino también transmitíamos las que se hicieron en los centros penales. La siguiente acción estratégica es concretar enlaces con dependencias que desarrollan actividades o proyectos directamente con el estudiante. Aquí logramos mantener enlaces con dependencias de la UNED que trabajan en proyectos en beneficio de los estudiantes como el PROCIT, el CICDE, el CIEI, las escuelas, el CESET, PROCULTURA, DAES, Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, PRORED, Agenda Joven, entre otros, donde se dio el intercambio de ideas, recursos y actividades entre la universidad y la federación, todo un beneficio de la comunidad estudiantil. La siguiente acción es la definición de un proceso de inducción para los nuevos miembros de la FEUNED. Este es de suma importancia, más hoy que se elige nueva junta directiva, es importante que los que estén interesados en un puesto de la junta o del tribunal sepan cuál es la normativa que existe. Nosotros no podemos alegar desconocimiento de la ley. Si se nos presenta algo, si alguien nos denuncia o hacemos algo mal, no podemos llegar a decir, es que yo no sabía qué eso decía. Para la ley eso no es válido, por eso es importante que ustedes conozcan qué es lo que dice la ley. Nosotros realizamos capacitaciones a los miembros de junta directiva, a los representantes estudiantiles en diferentes campos, principalmente los espacios de la junta que quedaron vacantes. Normalmente llega un compañero nuevo y entre los que tenemos un poquito más de experiencia, teníamos que darle la capacitación, porque si no, entonces, ¿quiénes iba a enseñar? Entonces, este año que tuvimos cambios, constantemente estuvimos en ese tipo de capacitaciones. La siguiente acción es definir los órganos donde se da o debe darse representación estudiantil y verificar el estado de esta representación. Este también es de suma importancia. Así lográbamos ver a dónde faltaban estudiantes, cuántos faltaban y qué otros espacios podíamos conseguir, qué apertura podíamos tener en nuevas comisiones o consejos. La siguiente acción estratégica es construir una base de datos para mantener información actualizada. Mediante el programa de divulgación e información académica de la UNED, la Dirección de Tecnología, Información y Comunicación, la Oficina de Registro y la Secretaría de Capacitación, Promoción y Divulgación de la FEUNED, se logró mantener una base de datos de los estudiantes por centro universitario, facilitando la misma a las asociaciones y así lograr la divulgación de las diferentes actividades o proyectos que realizan las distintas asociaciones, como por ejemplo convocatorias, asambleas, promover participación de los estudiantes en general. La siguiente acción estratégica es desarrollar proyectos de participación estudiantil que incorpore el uso de las TICs. Normalmente nosotros, en este momento, la universidad aplica mucho lo que es la tecnología. Es importante que nuestros estudiantes conozcan sobre esto. Aparte de eso, también, no solo conocer sobre eso, sino nosotros debemos hacernos sentir en la universidad que la manera, la tecnología es un medio, no es el fin y no es el único. Hay estudiantes que no pueden. Y eso es lo que nosotros, para eso nosotros estamos aquí. Eso nunca se nos tiene que olvidar. Si la universidad quiere ser digital, esa no es la misión y la visión de la UNED. Esa no es. Nosotros tenemos que estar aquí para recordarles eso. Normalmente siempre hemos defendido, ¿quiere ser virtual? Ok, hagámosla bimodal. Y que sea el estudiante el que elija qué es lo que quiere. Una vez en una comisión, la vicerectora de investigación hizo una definición que para mí, no se me olvida de lo que es la UNED. Ella dijo que la UNED es una universidad de opciones y oportunidades. Eso es la UNED. La UNED no le dice a usted cómo tiene que hacerlo, o debería de ser la UNED. La UNED no le dice a usted, bueno, le doy esto digital y ve a ver qué hace. La universidad tiene que darle la opción y tiene que darle la oportunidad. Por eso a los que somos representantes estudiantiles, eso nunca. Todos los que estamos aquí somos representantes estudiantiles, por eso no se nos debe olvidar. Aquí trabajamos, este fue uno de los proyectos más importantes de la federación. Gracias a la participación activa que tienen nuestras compañeras de ONDA UNED, bueno, nuestras representantes estudiantiles en la comisión de UNDA UNED, se realizó, se creó la revista Biblio 9394, la cual es una revista que lleva a los estudiantes de las carreras de bibliotecología información complementaria a su proceso de aprendizaje. Cada mes el programa es transmitido por Radio Nacional y tiene una particularidad muy importante, fue creado por estudiantes. eso tiene un valor agregado. Es un proyecto impulsado por la Escuela de Ciencias Sociales Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicio, ONDA UNED y la Federación de Estudiantes y por supuesto la Red de Estudiantes Comunicadores. tiene una duración de casi 30 minutos. Presenta a su público información oportuna y actualizada de la carrera distribuida en secciones como anotaciones, código, biografía, 920, notas, letras y acciones, conexión a tierra y cápsulas de la Defensoría de los Estudiantes. La siguiente acción estratégica es promover el desarrollo de actividades que programen las asociaciones y grupos estudiantiles en los centros universitarios. El desarrollo de proyectos presentados por asociaciones de estudiantes en su mayoría fueron aprobados por la Federación. Si algún proyecto no se aprobó es porque nosotros siempre estamos orientados a lo que digan los reglamentos y si no está orientado a eso o el beneficio no es para una población estudiantil muy amplia, el proyecto no se puede aprobar. Por ejemplo, a veces es complicado aprobar un proyecto que es solo para el beneficio de 5 estudiantes. Depende del centro, ¿verdad? Hay centros que son pequeños y 5 estudiantes es mucho, pero si es un centro grande, ¿por qué no hacemos una actividad de 30? Aunque a veces es difícil que lleguen esos 30, pero el impacto tiene que ser bastante grande. Tratamos de que los proyectos estén orientados en docencia, extensión e investigación y una formación integral de los estudiantes. Además, cubra las necesidades de nuestros estudiantes, las cuales son diversas. La siguiente acción estratégica es promover el desarrollo de cursos de capacitación dirigidos a la comunidad estudiantil en colaboración con las instancias y funcionarios de la universidad. Se ofrecieron diferentes cursos en los centros universitarios sobre zonas portuarias, liderazgo, pensamiento crítico. Se hicieron gran cantidad de cursos en colaboración con funcionarios de la UNED. Esto nos demostró la importancia de la desconcentración y las cuales están reflejadas en el POA y en las demás actividades. Las que acabo de mencionar son las acciones estratégicas que hicimos el año pasado y que les dimos seguimiento durante este año. Las que voy a comentar ahora eran las que estaban pendientes y nosotros terminamos este año. La acción estratégica que sigue es establecer lineamientos y normativa respectiva para que las asociaciones y los miembros de junta elaboren sus planes de trabajo. Por medio de la normativa actual se logró contar con el plan de trabajo de las asociaciones de estudiantes. Ustedes saben que durante este año, por medio del reglamento sobre desconcentración presupuestaria, se necesitaba el plan de trabajo y en qué habían invertido ese presupuesto. Eso nos permitió informar a la comunidad estudiantil en general sobre las actividades que ustedes realizan. Muchas veces, no quiero decir cuál es la asociación, voy a poner como ejemplo la de Turrialba, que es la mía, bueno, a la que pertenezco. A veces un estudiante de Turrialba ni siquiera sabe que existe la asociación de estudiantes de Turrialba. Eso es porque no hay divulgación, porque nosotros no decimos qué hacemos. Estamos invirtiendo 700 mil colones en un centro y estudiantes a veces ni siquiera saben qué es lo que estamos haciendo. Eso es porque no hay comunicación, porque no hay divulgación. Por eso para nosotros fue importante contar con eso y nosotros mismos lo podemos divulgar por medio de la Secretaría de Divulgación. Y así los estudiantes, cuando consultan, nosotros podemos darle las respuestas de manera oportuna. La siguiente acción es un manual de procesos y procedimientos. Este es diferente al manual de puestos. Se le delegó a la comisión de enlace y finalizado el manual de puestos, ellos iniciaron con el manual de procesos, el cual se encuentra en construcción. La siguiente acción es un levantamiento de base de datos y recursos tecnológicos, mobiliario e infraestructura con que cuentan las asociaciones, de ahí que el tesorero estuvo pidiendo que le mandaran cuáles activos tenían. Esto es para poder cumplir con esta acción. Se le solicitó al tesorero que por medio, él normalmente es el que envía lo que son las desconcentraciones y ahí es cuando más van recursos o mobiliario. Es importante que nosotros lo tengamos registrado. Por si alguien pregunta por algún código o por algo, nosotros sabemos dónde está. Por eso es importante registrarlo. Esto tenía plazo 2011-2012. Acción estratégica es establecer la normativa para el desarrollo de los procesos de información, comunicación y divulgación que estandarice las acciones de los diferentes grupos de trabajo. Le solicité la colaboración nuevamente a la Secretaría de Capacitación para que nos hiciera una normativa de cómo ella hace divulgación. Eso nos permite que cada persona que quiera ver cómo la FEUNED hace divulgación, simplemente va a ver la normativa. Ahorita está siendo revisada por la Comisión de Enlace, pues la hizo, la construyó Alejandra, nosotros la pasamos a la Comisión de Enlace y después la va a continuar revisando la Junta Directiva. La siguiente acción estratégica es definir un fondo para el desarrollo de proyectos innovadores. A pesar de que durante los primeros seis, cinco meses de este año la Secretaría de Proyectos estuvo recargada la Secretaría de Representantes Estudiantiles, todos saben por qué, se dio un fuerte aumento de proyectos. La verdad es que la Secretaría estuvo sumamente activa. De ahí que logramos hacer esta acción estratégica. Definimos un fondo específico. Por ejemplo, se apoyó a una estudiante de bajos recursos que quería hacer una investigación o está haciendo una investigación de una licenciatura sobre un tema que nunca se ha hecho en Centroamérica. Ella se llama Melissa Céspedes. Aparte de que nosotros investigamos, que realmente fueron estudiantes que necesitaban recursos, tuvimos la recomendación de la investigadora, que se llama María Isabel Timare, funcionaria de la Vicerrectoría de Investigación. Se pudo brindar una beca parcial a una estudiante que se llama María Auxiliadora Zúñiga Amador para que participara en un curso sobre sistema de plantas tropicales. Se apoyó a dos estudiantes en un proyecto que se desarrolla con apoyo a la Vicerrectoría de Investigación y la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, el cual es una investigación que se titula Estudio y conservación de la flora costera característica del bosque tropical seco en playas Marbella, Venado y Callejones, Santa Cruz, Guanacaste. Este trabajo es pionero en Centroamérica y dedicado al estudio de uno de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial. Nosotros becamos a la estudiante, ya sea con viáticos, pero les pedimos un informe. Hace poco, ayer, me llegó el informe del que les acabo de comentar. Está sumamente bueno. Trae unas fotos increíbles. Lamentablemente no lo pude traer, pero el que lo quiera ver, nosotros se lo podemos brindar. Este fondo nos permitió brindar opciones a estudiantes para que participaran en actividades que les ayuden en su formación integral, siempre y cuando se verifican los datos de los mismos y analizamos las situaciones. No es que nos llegue a cualquier solicitud, inmediatamente nosotros becamos. Primero tenemos que ver más allá. La siguiente acción estratégica es reactivar el proyecto estudiante facilitador. Este es un proyecto meramente de edades. La verdad, cuando uno empieza a analizar mejor este plan quinquenal, me doy cuenta que este es algo propiamente de edades. A nosotros lo que nos corresponde es verificar que esté activo, nada más. Y solicitar que se mantenga activo porque sabemos que el estudiante facilitador es bastante importante. Sabemos que se mantiene activo por el momento, entonces simplemente darle seguimiento. La siguiente acción estratégica es un levantamiento de base de datos con información institucional de interés del estudiante. Esto lo logramos mediante la constante información y divulgación que se realiza por medio de una base de datos de interés institucional del estudiante, tanto de cursos, carreras, capacitaciones, entre otros. Y es importante indicar que todas las consultas académicas o las administrativas siempre fueron atendidas inmediatamente. Por ejemplo, las consultas académicas a mí me llegan muchísimas, muchísimas consultas académicas. Yo todas las trato de coordinar o todas las coordino con la vicerectora académica. Ella le da seguimiento inmediatamente. Siempre les he comentado que tenemos muy buena relación con la administración y eso nos ha permitido que cuando algún estudiante me envíe algo, yo se lo remito directamente a ella, ella me contesta y yo le doy la respuesta al estudiante. Así con también consultas académicas, administrativas, perdón. Si algún estudiante tiene alguna consulta administrativa, nosotros tratamos de gestionar lo que haya que hacer para poder ayudarles. La siguiente acción estratégica es la inclusión de al menos un proyecto comunal dentro del plan de trabajo de la asociación. Por medio de la desconcentración presupuestaria, además el reglamento sobre desconcentración presupuestaria dice los fines de la desconcentración. Eso ustedes tienen que leer para más o menos nosotros ver por dónde orientamos la desconcentración. Por medio de esta desconcentración pretendemos que las asociaciones involucren a la comunidad en general y realicen proyectos que generen un impacto para todos. Además, la Junta Directiva participó y apoyó en un proyecto comunal. Es un aspecto muy importante para todos. No solo lo fomentamos a las asociaciones, también tenemos que hacerlo a lo interno, nosotros también lo hicimos. La acción estratégica que sigue es la elaboración e implementación de un plan de capacitación y actualización que contemple cada puesto. Dentro de la FEUNED, para esta acción se contemplan los documentos que están en construcción por parte de la Comisión de Enlace, los que están en análisis por parte de la Junta Directiva, como es el manual de puestos, la evaluación del desempeño y otros que nos permitan detectar necesidades de capacitación. La siguiente acción estratégica es la conformación de equipos de estudiantes por especialidad. La representación estudiantil, como se mencionó anteriormente, ha crecido durante este periodo orientando equipos de trabajo que ayuden en el desempeño de los representantes estudiantiles en los consejos, comisiones y o órganos que tenemos, mejorando la participación y contando con espacios para estudiantes en nuevas instancias. La siguiente acción estratégica es la definición y divulgación del plan de trabajo anual por parte de las asociaciones. Como lo indiqué, la divulgación ha sido bastante importante en la federación. No solo se han divulgado los planes de trabajo, se han divulgado todas las actividades que nosotros hacemos. Ahora, a veces es difícil escuchar que alguien no se ha enterado de algo. Si no se ha enterado de algo es porque no ha visto la página o porque no ha visto el blog o porque no lo pide la federación, porque igual puede ser que no lo vea en el blog, pero si se contacta conmigo o alguno de mis compañeros, nosotros se lo remitimos inmediatamente. Entonces, a veces es importante que tengamos un poquito más, ir un poquito más allá. La siguiente acción estratégica es la definición y… No, perdón, esa ya la dije. Con relación al plan quinquenal, ya terminé las acciones estratégicas. Sí, ya terminé. El plan quinquenal, en comparación con el informe de labores del año 2012, no sé si alguien lo comparó, por ejecutar, nos quedaban 10 acciones por ejecutar. Sin embargo, el 2013, además de darle seguimiento a las 18 anteriores, logramos implementar las 10 que faltaban. En estos dos años de gestión de esta Junta Directiva, se cumplió con el 100% del POA, tanto 2012 como 2013, y el 100% del plan estratégico quinquenal 2011-2015. Ahora lo que queda es darle seguimiento a estas. Son alrededor de 40 actividades más las que tenemos que hacer, que ya salen durante el camino. Considero que el éxito alcanzado se debió a la planificación coherente, que nos permitió el cumplimiento del POA, el plan estratégico, guiándonos en una dirección que posicione a la FEUNED, dentro y fuera de la UNED, mediante programas, actividades, proyectos orientados en objetivos, en beneficio de la comunidad estudiantil. Cada objetivo cumplido fue gracias a la labor constante, compromiso, transparencia y claridad de nuestras funciones, permitiendo culminar metas y objetivos y poder realizar más de las establecidas, contribuyendo en gran manera con la comunidad estudiantil en general. Las instancias vinculadas son las que aparecen acá, en el informe están todas, por si alguno las quiere ver, no me voy a detener a leerlas. Los otros logros que realizó la Federación de Estudiantes, participamos en el pronunciamiento sobre productos transgénicos. Se elaboró la memoria de la Federación de Estudiantes, nosotros este año cumplimos 27, 26, 26, yo tengo, sí, 26, este año cumplimos 26 años, la Comisión de Enlaces se encargó de hacer esta memoria. Se consultó personas muy importantes, como Adelita Cibaja, Luis Guillermo Carpio, Celedonio Ramírez, Joaquín Jiménez, Nidia Herrera, Francisca Corrales, Marlen Víquez, lo digo Aria, el Régulo Solís, Aurora Hernández. Para la realización de dicho documento, se cuenta con la colaboración de la metodológica del señor Alonso Rodríguez, de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y de la señora Vilma Peña, que se espera finiquitarlo para el próximo año y hacer la presentación oficial del mismo. Para esto se tiene pensado hacer un acto solemne, donde se invitan tanto asociaciones como las autoridades universitarias a poderlo hacer aquí, darle la importancia que eso tiene, porque 26 años son 26 años. Todavía no sabemos qué fecha, les estaremos avisando ahí con tiempito, más o menos. ¿Para qué fecha más o menos? ¿Mediados? ¿Finales? Se cuenta con el proyecto de realizar un tutorial para que las asociaciones puedan elaborar planes de desconcentración presupuestaria, POA y actas, con el fin de que pueda quedar un documento con el que se trabaje a través de los años. Así no tendrían, porque normalmente a veces los miembros de las asociaciones renuncian. Si tenemos un tutorial, simplemente lo dejamos ahí y lo pueden estar revisando constantemente. Aquí habla sobre la póliza estudiantil. La póliza estudiantil fue un tema bastante discutido en la Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil, donde me acompañan la compañera Alejandra y mi persona. Y a pesar de que se aprobó como arancel para el año 2013, tiene un costo de 1.700 colones, cubre 24 horas y tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Yo no estuve muy a favor cuando se tomó la decisión en el Consejo Universitario, sin embargo, nos comprometimos a mejorarla, el rector se comprometió, quedó en actas a mejorar la propuesta y esperamos verla apenas vuelva, creo que vuelve el lunes. A solicitud de los representantes estudiantiles del Consejo de Onda Unet, se les brindó una breve reseña histórica de la FEUNED para que sea utilizada en uno de los programas de radio de Onda Unet. Se encuentra en análisis el Estatuto de la FEUNED. Cuando nosotros vemos el Estatuto de la Federación, tiene unos vacíos increíbles. Eso es una cosa terrible. Entonces, la Comisión de Enlace Institucional está haciendo una evaluación completa para en una próxima asamblea poder presentarlo a ustedes y tener un estatuto que realmente llene aquellos vacíos. Siempre se van a encontrar, pero como los que hay ahora, esperamos subsanarlos. Se realizaron giras a los diferentes centros universitarios, donde nos permitió conocer necesidades de cada uno de los estudiantes. Se visitaron los centros universitarios de Monteverde, Pavón, Neyli, San José, Palmares, Atenas, Punta Arenas. El objetivo de cada gira siempre es acercarnos a ustedes, a los estudiantes en general, comentar inquietudes, quejas, propuestas, entre otros. Nosotros siempre hemos sido sumamente abiertos. No solo les pedimos que vengan y nos digan las cosas buenas, sino que si se tienen que quejar, que lo hagan. Solamente siempre hemos pedido mucho respeto. Logramos participar en el taller de estudios generales. Asistieron cinco estudiantes del Centro Universitario de San Marcos, San José, Punta Arenas, Desamparados. Y lo que pretendía es el rediseño del plan de estudios del programa de estudios generales. Se realizó un convivio-taller con varios ejes en el CU de Chiroles, en Talamanca. Se compartió experiencias con los estudiantes de dicho centro. Participaron 22 estudiantes, funcionarios de la universidad. Se abordaron temas como desarrollo humano y autoestima, clave de éxito en la vida, redacción, diálogo interreligioso, aplicación de normas APA. Y concluyó con un tema de recreación y turismo en el que participaron todos los asistentes. Se celebró el primer aniversario de la REC. Participaron estudiantes de Tilarán, San Marcos, Punta Arenas, La Cruz y Siquirres. Esto es una iniciativa institucional. Es apoyada por la Federación de Estudiantes, la Vicerrectoría de Investigación, Onda UNED, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Defensoría de los Estudiantes, entre otras dependencias. Se trabajó con el señor Javier Ureña, del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Este es un instituto que brinda talleres muy buenos sobre liderazgo. Sin embargo, los estudiantes regulares no tenemos acceso a esos talleres porque están dirigidos a poblaciones que tienen niveles bajos. Entonces, nosotros nunca teníamos acceso a esto. Sin embargo, gracias a la coordinación que tuvimos con el señor Javier Ureña, él nos permitió que si algún estudiante regular quiere participar, pueda hacerlo. Ahorita lo que estamos gestionando es ver si pueden darse becas o si el estudiante lo puede pagar o si la Federación lo puede pagar o estamos viendo cómo se hace. Lo importante es que ya podemos contar con estos cursos. Logramos contribuir con nuestros estudiantes privados de libertad, dando donación de portátiles e impresoras, pizarras acrílicas, formación integral de nuestros estudiantes, de poblaciones vulnerables y hacer menos difícil el proceso de enseñanza-aprendizaje, que en un centro penal es muchísimo más difícil de los que estamos aquí afuera. Se participó por medio de las representantes de Ondaúnet en el primer encuentro de bibliotecólogos bilingües elaborado por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en conjunto con el Centro Cultural Costa Rica en el norteamericano. Se realizó la campaña de promoción Leer es Pura Vida. Con respecto a las becas, siempre tratamos de estarle dando seguimiento a lo que son las becas. A veces se quedan sin beca, pero ya es algo que se nos sale de las manos. Por eso tratamos de que ustedes las asambleas las hagan con tiempo para que no pierdan el derecho a la beca. Tratamos de hacer trámites y mejoras con estos asuntos de la beca. Por ende, en julio, que fue la asamblea, aquí nos acompañó la jefa de la Oficina de Atención Socioeconómica, Raquel Celedón, para que les aclarara a ustedes las dudas. Para nosotros es importante que eso lo tengan claro. En conjunto con el Grupo Arte Expansión Espiral y la Vicerrectoría Académica se desarrolló el proyecto Ruta Educa Pro Talamanca. Para nosotros fue importantísimo. Le agradezco mucho al compañero Alejandro que nos hayan tomado en cuenta porque realmente es muy satisfactorio cuando participamos en este tipo de proyectos que tenía como objetivo recolectar útiles escolares para estudiantes de primer y segundo ciclo de la zona indígena de Talamanca, específicamente las escuelas de Gandoca, Gavilán, Canta, Bambú, Cachabri y Amubri. Y para estudiantes de preescolar se preparó un paquete con materiales para el grupo, el cual fue entregado a la maestra encargada o director. Se brindó la opción a las asociaciones que por diversas razones no han utilizado el presupuesto asignado del 2012, lo pudieran utilizar durante este periodo. Esto es importante aclarar que se hizo por una única vez. Por todos los problemas que hubo en la Junta Directiva anterior, muchas asociaciones se quedaron sin presupuesto durante 2012. Sin embargo, nosotros consideramos que era importante que ustedes retomaran ese presupuesto y lo pudieran utilizar. Muchas asociaciones lo volvieron a utilizar. Se participó en la actividad realizada por el Comité Banderazul, donde hubo estudiantes de Turrialba, Limón, Liberia, La Juela y Atenas. Se apoyó el proyecto de un estudiante para participar en el curso corto regional sobre agricultura protegida realizado por el Programa Nacional de Producción Agrícola bajo Ambientes Protegidos. Se contó con la participación de miembros del TEUNED en las asambleas de las asociaciones de estudiantes cuando así lo solicitaron. Es importante volver a rescatar el trabajo de los miembros del tribunal. Siempre tuvieron disposición. Si alguno de ustedes lo necesitaba, ellos se trasladaban a donde tuvieran que ir para poder apoyarles en los procesos, tanto de asambleas como en los mismos procesos de la Asamblea Universitaria Representativa. Normalmente hay un delegado, es el que está en… donde están las votaciones, ahí el estudiante llega y vota. Son los sábados. Por ejemplo, el viernes llamaban y decían, ya no puedo ir. Un miembro del tribunal asumía y ese mismo viernes se iba para poder hacer las votaciones en esos centros. Esa es la disponibilidad de tiempo que necesitamos. Esa es la entrega que nosotros necesitamos que tengan los estudiantes. Se contó con la participación en la Feria Vocacional de la UCR. Se realizaron gran cantidad de proyectos orientados a la formación integral de los estudiantes. Participamos en el primer… bueno, participaron por medio de estudiantes en el primer encuentro de agronomía con 25 estudiantes de Palmares, San José, Cartago, Heredia, San Parado, San Isidro, Acosta y Turrialba. Se va a tener participación en el próximo encuentro internacional que está haciendo la UNED, que es el EDUTEC, por medio de estudiantes de San José de la Cruz, San Isidro, Cartago, Guapiles, Atenas, Ciudad Quesada, Desamparados, Palmares, y se participó en el cuarto encuentro de enseñanza de la matemática con estudiantes de Heredia, San José, Puriscal y Desamparados. Es importante aclarar que todos estos encuentros siempre son coordinados por la Secretaría de Proyectos. A mí me surgió la idea de becar estudiantes para EDUTEC. Después de ahí vinieron los demás encuentros y todos son realizados por la Secretaría de Proyectos. No es simplemente designar estudiantes. Se designan estudiantes que tengan mínimo ocho, por ponerles un ejemplo. Tienen requisitos. Estos estudiantes que les mencioné, por ejemplo, para el EDUTEC, son estudiantes que tienen buenas calificaciones. Y así con los demás. A veces debemos tener un poco más de flexibilidad porque son carreras muy difíciles, como por ejemplo matemática. Entonces tratábamos de tener mayor flexibilidad. Se apoyaron proyectos propuestos por las asociaciones, como lo fue el proyecto realizado con niños, presentado por la Asociación de Estudiantes de Tilarán, Tilaranense, donde participó estudiantes de la carrera de Educación General Básica, Primera y Segundo Ciclo, así como el apoyo en la EXPO Orientación Laboral realizada por la Asociación de Estudiantes de Occidente en conjunto con el Centro Universitario de Palmares, donde participaron alrededor de 3.000 personas y se recibieron 900 currículum. Ahí viene el objetivo de la EXPO Orientación Laboral, no lo voy a leer. Se realizó una actividad en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hubo estudiantes de Palmares, Corredores, Santa Cruz, San José, Cartago, Guapiles, Punta Arenas, San Marcos, Pérez, Upala, Jicaral, Heredia, Sarapiquí, La Cruz, Limón, Siquirre, Liberia, Cañas, Desamparados, Alajuela. Nuevamente contamos con la transmisión de Onda UNED y tenemos 200, al momento en que hice el informe se contaba con 290 visitas. Se llevó el curso de prácticas democráticas para liderazgo joven, en conjunto con el programa Agenda Joven, ya esto es algo constante, que se da todos los años. Y participaron estudiantes de Talamanca, de San Parado, Liberia, en Palmares, Cartago, Heredia, Ciudad Neili, Tilarán, Puriscal, Osa, San José, Upala, Limón, Pérez, Iquires y Santa Cruz. Se realizó el taller producción de radio, en conjunto con Onda UNED, en San Carlos. En conjunto con el CICDE, se realizó el taller de investigación, para mí este es uno de los más importantes, porque aquí es fundamentalmente cuando nos enseñan realmente lo que es investigar. Se llevó a cabo en Liberia, en el Centro Universitario de Liberia, dirigido a estudiantes de la zona. La participación estudiantil en la Asamblea Universitaria Representativa es el máximo órgano de la UNED. Aumentó, considerando la importancia de nuestra participación en AUR, máximo órgano de la UNED, gracias al trabajo realizado por el Tribunal Electoral Estudiantil, quien lideró este proceso. Se realizaron proyectos y actividades en beneficio de grupos ecológicos, artísticos, deportivos, culturales, como la compra de un arturito para un grupo ecológico, este de la Cruz. Se contribuyó con la compra de uniformes para el equipo de fútbol femenino Heredia, entre otros. Eso es solo por poner algunos ejemplos. Se contribuyó con la gira de varios estudiantes de la carrera de bachillerato y licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en negocios internacionales, la cual se realizó en Puerto Caldera sobre medios de transporte en el comercio exterior. Se coordinó con la Vicerrectoría Académica los diferentes asuntos que se presentaron durante el año relacionados con investigación, con investigación, extensión y docencia. Por ejemplo, se le dio seguimiento a un problema que se presentó en el laboratorio en San Carlos, los cupos de asignaturas, siempre fue un tema constante en matrícula, las limitaciones académicas, fechas en orientaciones académicas, horarios de exámenes de reposición, problemas de salida laterales de las carreras de bibliotecología y nuevas tecnologías de información y comunicación y bibliotecología, bibliotecas educativas y centros de recursos para el aprendizaje, entre otros. Siempre con bibliotecología existe el problema de no reconocer la salida lateral por parte del MEP. Nosotros tuvimos hasta una reunión con el viceministro de la Presidencia. Siempre le hemos dado seguimiento a este asunto. Se lo comentamos a la Asociación de Bibliotecología cuando lo fuimos a visitar. Aún no habíamos hecho la visita al ministro de la Presidencia porque realmente nosotros queremos solucionar este problema. Sabemos que es un gran problema para muchos estudiantes que aún no han ingresado y realmente preocupante ver que a veces tienen su título o tienen su salida lateral y no se pueden incorporar. Nosotros siempre tuvimos apertura a esto. Inmediatamente nos decían, hoy tenemos reunión, vienen dos estudiantes de bibliotecología, nosotros nos íbamos porque para nosotros esto es prioridad. Entonces, esperamos que se solucione. Ahorita el que le da seguimiento es Don Julio. Entonces, esperamos que se pueda solucionar de la mejor manera. Igual nosotros siempre seguimos en la mejor disponibilidad, no solo para esta carrera, sino para cualquier otra. Por medio de cuatro estudiantes se participó en el V Simposio Marítimo Portuario en Limón, donde se contó con profesores de la Universidad Tecnológica de Panamá y de estudiantes de la carrera de Marina Civil de la Universidad de Costa Rica. Se participó en el segundo encuentro de tutores y tutoras. Esto fue importantísimo. Nunca habíamos participado en este encuentro y es interesante ver lo que dicen los tutores. Ellos a veces creen que están haciéndolo bien como es y cuando nos escuchaban a nosotros decir que no estaba bien, a veces se molestaban. Depende, a veces la persona no le dice que no está bien, a veces se molesta. Pero después explicábamos el porqué y realmente logramos retroalimentar muchísimo el segundo encuentro. La verdad lo aprovechamos bastante. Estábamos, creo que éramos cuatro de la Junta Directiva. Y solo eran cuatro porque solo me dieron cuatro cupos para la Junta, no es porque no queríamos traer más. Se apoyaron a dos estudiantes en el proyecto de investigación que se realiza en conjunto con la Cátedra de Gestión y Conservación de Recursos Naturales a cargo de Merio Campo Araya. En conjunto con la Cátedra de Enseñanza de la Ciencia, se participó en el curso libre en la Universidad de Costa Rica sobre la vida de los arácnidos, donde se contó con ocho estudiantes. Se participó en el primer encuentro de la Semana del Reciclaje con estudiantes de la Juega de la Siquirio de Limón, Liberia y Atenas. Se participó en la presentación del video, Somos el principio del cambio. Esto, este video es muy importante, es hecho en la UNED y ahora el Ministerio de Educación Pública lo está utilizando. Hasta le hice un reconocimiento a la universidad por el video. Ojalá ustedes lo puedan ver. Es muy largo, pero es muy interesante. Se realizaron diversas reuniones en coordinación con la Dirección de Internacionalización y Cooperación y la Dirección de Asuntos Estudiantiles sobre la posibilidad de realizar pasantías académicas, estudiantiles y administrativas e involucrar más tanto a la FEUNED como a los estudiantes en general en estas actividades, promoviendo la formación integral. Logramos tener una representación estudiantil representativa. Durante el 2012 y durante este año teníamos participación de la Cruz, Punta Arena, Asturial, Bacartago, Pérez, Guápiles, Osa, Neili, Heredia, Quepos, Palmares, Cañas, Talamanca, Upala, La Juela, San José y en el 2013 se incorporó Jicaral, Puriscal, Santa Cruz, Liberia, Limón, Desamparado, San Vito, San Marcos, Atenas y Monteverde. Muchos de esta representación, de tener una representación, bastante diversa, es gracias al apoyo del tribunal, porque somos 28 estudiantes en AUR y cada uno representa un centro universitario. Entonces, ahí hay 28 estudiantes de diferentes centros universitarios. Durante cuatro meses se recargaron las funciones tanto a la Secretaría de Proyectos, a la Secretaría de Actas y a la Presidencia, con el fin de mantener una participación activa y brindar el servicio que requieren los estudiantes. Realizamos una buena comunicación con el TEUNED, hicimos giras en conjunto, lo que nos permitió trabajar mejor. Iniciamos con la coordinación, con la Defensoría de los Estudiantes, para llevar un taller sobre el Reglamento General Estudiantil. En este momento se encuentra la Defensora dando un taller en el Centro Universitario de Upala, ojalá que lo aprovechen bastante. Fue una de las observaciones que me hicieron en el Consejo Universitario. Yo este mismo informe lo presento al Consejo Universitario. Ellos me hacen observaciones, no lo aprueban porque ellos no tienen que aprobar nada, pero por lo menos ven si hay trabajo reflejado. Y ellos me hicieron la observación de que nosotros incluyamos dentro de nuestras actividades capacitaciones sobre el Reglamento General Estudiantil, porque muchos estudiantes a veces no lo conocemos. En conjunto con el Consejo de Rectoría se visitó la finca Llanos de la Garita en Alajuela. Esta es una nueva finca que adquirió la universidad y la adquirió porque se la donaron. Se esperan hacer trabajos de investigación ahí. Es muy grande. Para mayor información pueden visitar el blog. Ahí en la presentación viene. De esta manera culminamos dos años de trabajo duro, transparente, constante y comprometido con los estudiantes. Vivimos muchas experiencias que nos ayudaron a tomar las decisiones correctas y aprender de los errores cometidos. Nos enseñaron por qué estamos aquí y qué debemos seguir haciendo para lograr consolidar aún más nuestra federación, la cual debe de estar siempre orientada a buscar la mejora de los estudiantes, velar por el cumplimiento de sus derechos y deberes y contribuir a formar la universidad que todos queremos. Debemos entender que el estar en la Federación de Estudiantes de la UNED requiere tiempo más del que cualquiera puede pensar. Si queremos realizar el trabajo que se necesita, debemos estar en plena disposición de colaborar siempre, participar de manera activa, proactiva, propositiva, respetuosa, pero sobre todo recordando que estamos aquí por y para los estudiantes. Este trabajo no es de uno, es de muchos que realmente se comprometieron con el cambio y en busca de la mejora, a los cuales les agradezco profundamente el sacrificio porque ahora puedo decirles que valió la pena. La dedicación y el esfuerzo, el compromiso y la constancia, la apertura y comprensión fueron pilares en esta junta directiva, acompañados de la transparencia que nos permitió cosechar grandes triunfos en beneficio siempre de los estudiantes de la UNED. Es importante acotar que nosotros no somos perfectos, somos como cualquier otro ser humano, cometemos errores, tenemos defectos y virtudes y tal vez entre nosotros a veces tenemos diferencias, porque somos diferentes, pero debemos respetarnos. Tal vez entre nosotros a veces no compartíamos algo, pero lo hacíamos porque era en beneficio del movimiento estudiantil. Yo no les puedo decir a ustedes que aquí nosotros nos llevamos en un puro amor, eso sería mentira. Pero les puedo decir que por lo menos tuvimos la tolerancia y la paciencia de respetarnos y de llevarnos bien. Aquí nosotros no venimos a tratar de vivir, venimos a sobrevivir, tenemos que aprender a convivir. Y si no aceptamos a las personas como son, entonces no podemos pretender que nos acepten a nosotros como somos. Eso sí, nadie tiene por qué faltarle el respeto a nadie. En reuniones de junta directiva, en la última que tuvimos, siempre les decía que me dijeran a mí las cosas. Si alguien tiene algo que decirme, que me lo diga a mí, porque no me gusta que anden hablando a mis espaldas. Sé que sí se hace, sé que sí hay personas que lo hacen, pero ya contra eso yo no puedo hacer nada. Si alguno de mis compañeros tenía que decirle algo, se lo decía. A veces ya no decía nada, porque ya estaba cansada de decirlo. Pero al buen entendedor, pocas palabras. La misma manera en que nosotros los tratamos a ustedes, queremos que ustedes nos traten a nosotros. Yo no creo que dentro de las asociaciones, si me equivoco y que alguna me disculpe, todo el mundo se trata de una pura maravilla. Porque ni siquiera con la familia. Uno tiene diferencias. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de subsanar. Nosotros estamos aquí por el movimiento estudiantil, no estamos para caerle bien a todo el mundo. Y simple y sencillamente, al que le caigo mal, pues no me vea como soy, vea el trabajo que estoy haciendo nada más. Y si no le gusta, hágame sus observaciones, pero hágamelas con mucho respeto, igual a mis compañeros. Hago el comentario porque yo sé que tal vez la gente puede pensar que nosotros nos llevamos muy bien o que nos llevamos muy mal, o que somos un tren de hipócritas. Uno nunca sabe. Pero tal vez no sea así, es que nosotros tratamos de tener tolerancia y tener mucha paciencia. Dos años se pasan rápido, pero es increíble todo lo que pasa durante dos años. Ustedes saben todo lo que pasó. Hasta fuimos demandados en Haza la Cuarta. ¿Qué no pasamos en dos años? Un montón de cosas. Sin embargo, todo eso nos ayudó a crecer para poder hacer esto que está aquí. Porque eso yo no lo hice sola. Ellos me ayudaron. Por eso yo les agradezco tanto a mis compañeros de Junta Directiva como a ustedes que confiaron en mí desde el inicio, desde que tomé la decisión para postularme por primera vez y confiaron en mí. Les agradezco también a los que no confiaron en mí, porque también aprendí de eso. Hoy puedo decir que soy mejor persona, que aprendí mucho. Y para mí es importante poder relacionarme con personas de diferentes partes del país. Eso nos hace ver que somos diferentes, pero el ser diferente no quiere decir que no podamos relacionarnos, que no podamos tener una amistad y que no podamos decirnos las cosas que no nos gustan, pero con mucho respeto. Para finalizar, yo solamente les, como dice al final de mi informe, solamente me queda decir gracias y saludos a todos y todas. Aplausos. Gracias. 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 Nosotros tenemos aquí, bueno, la Asociación de Estudiantes de San José tiene una queja formal con respecto al trato que recibieron en el taller de liderazgo de educación, en el cual la, entiendo, la Comisión de Líderes invitó a los estudiantes y al final de cuentas fue una revuelta para el pago de los viáticos, más que todos los viáticos, y simplemente después de que va y ven aquí, que allá, a los estudiantes que llamaron desde afuera, desde otros lados y participaron en este taller de liderazgo, solo se les aprobó y se les pagó el pasaje. Estoy hablando de Yorkin Rivera y de Alejandra Rodríguez, donde ellas son las que están poniendo una queja formal a la Asociación de Estudiantes de Matemática porque se sienten violentadas. Aparte que ellas, en varias ocasiones, hicieron llamadas a la Federación y la Federación, la persona que les contestó en la Federación, que es la compañera Karina, les contestó muy mal y los estuvo eludiendo y evadiendo en todo el transcurso. Entonces, simplemente lo que le digo yo a usted, Presidenta, es que hay cosas, hay cosas que hay que afinar. ¿Por qué? Porque quienes se meten al movimiento estudiantil y la acompañan a usted durante dos años o durante un periodo, que ellos tengan de participación, ya sea que renuncien, ya sea que haya que elegirlos de nuevo, etcétera. Tienen que ir con el fin suyo. Su fin es bueno, yo lo he visto, lo he notado, no hace falta que nadie me lo cuente, lo he observado. Y el informe dice bastante el trabajo suyo. Lo que pasa es que yo siento que debe tener un poco de cuidado con los que la acompañan a usted. No todos los que están en Junta Directiva ahí sentados ahorita callados, no todos son convenientes para la Presidencia o para llevar un buen ciclo en los dos años. Muchos de los que están ahí, a veces ni se han aparecido, a veces ni han participado y a veces lo que han hecho es estropear la buena imagen de la Federación. Lo digo casualmente por Karina. Porque la compañera está haciendo lo que hace Héctor. Por algo quitaron a Héctor. Por algo Héctor prefirió irse. Por algo Héctor tuvo problemas en la asociación de Heredia y tuvieron que quitarlo. ¿Por qué? Porque no sabía tratar, no tenía el carácter necesario para tratar a los estudiantes. Una cosa es cómo me llevo yo con la Junta Directiva. Y otra cosa es cómo me llevo yo cuando me llaman, cuando llaman a la asociación, cuando llaman a la Federación, etcétera, etcétera. ¿Cómo los voy a tratar? Esto es un carisma. Hay que tener carisma, compañeros, para tratar a los demás miembros de asociación que llegan a hacer una consulta a la Federación. Entonces, por parte de Karina y por esta situación que se está viendo, de esos que al final de cuentas no recibieron más que los pasajes y vinieron hasta aquí. Me pregunto yo, Presidenta, me gustaría ver un informe de ellas, de los delíderes, a ver si ellos también solo cobraron los pasajes. Si es así, ofrezco disculpas de una vez, pero si no es así, yo creo, y ha pasado en varias capacitaciones, hasta ahorita solo en una nos hemos dado cuenta, pero ha pasado en varias capacitaciones que todos, todos los de la Junta Directiva cobran sus viáticos respectivos. Un momentito que no he terminado al compañero de la asociación de Punta Arenas. La Presidenta está tomando apuntes. ¿Ella quiere hablar? Eso lo digo casualmente por esto. No presione, compañera. Este se ayuda a ti, para que no me haga sombra. Usted misma lo está diciendo aquí, señorita Presidenta Isabel, si hay que traer los asanos, se los traemos. Pero si hay que traer los asanos, hay que garantizarles también los derechos que tienen todos los estudiantes. Entonces, para mí, es una falta grave de la compañera, que ella, aparte que no sabe dirigirse a los estudiantes, porque en muchas ocasiones yo he llamado y siento, siento un carácter fuerte de ella. O sea, no es apta para que maneje estudiantes, para que se relacione con este tipo. Hasta después ya a veces cambia. Eso no puede ser, no puede haber una bipolaridad en la atención al estudiante, porque nuestra materia prima son las asociaciones y son los estudiantes. O sea, la materia prima de la federación. Entonces, eso es lo único que tengo que decir con respecto por el momento con esto. Ah, bueno, y nada más, tener presente esto que usted lo dijo. Casi que lo dijo al final. Nadie, compañeros, junta directiva, presentes aquí, nadie puede aludir, la presidenta lo dijo y yo lo repito, conocimiento de la ley. Conocimiento de los reglamentos. Conocimiento de lo que pasa, tanto en los estatutos de la universidad, en los reglamentos de la universidad, en los reglamentos estudiantiles, en los reglamentos de la federación, en los fondos de la federación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero invitarlos a que reflexionen a todos los asambleístas hoy de que los puestos que se vayan a elegir vayan a hacer los puestos idóneos para ayudar al próximo presidente o presidenta. Que sean los que apoyen, no que estén murmurando, no que estén buscando el beneficio personal, sino que lean, lean los reglamentos, lean los artículos, lean todo lo que es necesario para empaparse y decirle un ejemplo, que quedara la señorita Isamer de nuevo como presidenta. Isamer, aquí estoy a su lado, ya sé los reglamentos, sé cómo hay que actuar. Aquí, bueno, es increíble, se ha hecho buen trabajo, se ha hecho buen trabajo porque es increíble con solo ver este informe, todo lo que se ha hecho y la continuidad que se le va a seguir dando. Sin embargo, esto no es por simpatía, esos que están ahí no tienen que estar por simpatía, tienen que estar porque trabajan y porque trabajan fuerte y porque tienen que conocer, como lo dijo la presidenta y lo repito yo, el conocimiento necesario de los reglamentos. Nadie puede adquirir desconocimiento del mismo. Entonces, por favor, algo que no estoy haciendo aquí ni política ni nada, simplemente estoy diciendo que es un trabajo fuerte. Si alguien leyó este informe antes y lo está leyendo ahora, pucha, hasta que da miedo meterse en la federación y como quien dice, no cumplir. Por lo tanto, los llevo a que reflexionen a cada uno de ustedes en los puestos que se van a decir, no es por simpatía, los que están ahí les pueden preguntar, no es por simpatía, es un trabajo duro, es un trabajo que a veces uno sacrifica sábados y domingos para hacer lo que tiene que hacer. De momento, aquí, presidenta, muchas gracias por la atención a todos. Si me permiten, contesto lo primero de Mario y después continuamos o quieren hacer las observaciones. Es que tengo la palabra, tengo a Judit, a Gabriela y a Edgar, entonces no sé si quieren que primero dé respuesta. Ok, voy a dar respuesta, entonces. Con relación a lo que habla de Guatemala, lamentablemente, qué lástima que no se leen los informes. Les dije, lean. Todo informe de viaje al exterior es aprobado en junta directiva y divulgado por la Secretaría de Divulgación. Completamente todos. Y si a alguno se le perdió, me avise, yo con mucho gusto se lo paso. Yo, como miembro del Consejo Universitario de la UNED y como presidenta de la Federación de Estudiantes, es mi obligación en cada viaje al exterior, tengo ocho días hábiles para presentar un informe a la UNED. Es el mismo que les presento a ustedes. Así que me extraña que el señor Ruiz me venga a decir que nosotros no presentamos informes cuando les dije, lean. ¿Por qué fueron cinco? Yo fui dos días. Los otros fueron dos días. Una compañera, un día. ¿Por qué? Porque eran los juducas. Los juducas son los Juegos Universitarios Centroamericanos. Iban en apoyo al comité que iba de la universidad. Yo me devolví. Yo no me quedé toda la semana. Yo simplemente fui a la reunión que tenía que ir y me devolví. Así que me parece que cuando dice que cinco estudiantes, mejor se hubiera averiguado en qué secuencia fueron. Porque no todos fuimos a lo mismo. Con relación al ZUCA en Costa Rica, sí, fuimos la gran mayoría. Creí conveniente. ¿Por qué? Porque muy bonito. Cuando es un viaje al exterior, todo el mundo quiere ir. Pero cuando es una actividad en San José, nadie puede. Pues le solicité a mis compañeros y ellos, de muy buena manera, decidieron ir. ¿Por qué no fueron a las otras federaciones? No sé, seguramente no les interesa. Como no va el presidente de la Universidad de Costa Rica al ZUCA. Entonces, seguro no les importa. Que no tienen voz y voto. Tienen voz. Si ellos tienen algo que decir, lo pueden hacer. Yo creo que a veces, antes de opinar, nosotros deberíamos averiguar más. Con esos estudiantes de la queja, ya sabemos de esa queja. Ya se solucionó la queja. No es culpa de nosotros. Es muy fácil venir aquí y señalar a Karina. Digo Karina porque está señalando a Karina. Cualquiera puede levantarse y señalar a cualquiera de mis compañeros. Porque ustedes no traen las pruebas. Ok, hay una queja. Y después de la queja pasó esto. Y después de la queja... ¿Qué pasó con Héctor? Con Héctor hubo pruebas después. ¿Por qué se fue? Porque habían pruebas. Yo no puedo pararme aquí a señalar a la gente simple y sencillamente. Porque tengo una queja de estudiantes. Cualquier persona puede venir a quejarse. Yo puedo hacer una queja en contra del tribunal y decir, es que ellos simplemente no hicieron tal cosa. Ya yo averigüé. Ya yo fui a preguntar. Una vez hablando con el rector, él me dijo que uno en puestos de política tiene que, antes de pensar bien, debe tener malicia. Porque si usted no tiene malicia, y lo hace, normalmente lo hacemos siempre, por quedar bien y al final, más bien quedamos mal. Hay que tener un poquito de malicia. Entonces a mí no me parece justo que simplemente venga y diga, hay una queja de estudiantes. El proceso no es de nosotros. Eso fue un proceso administrativo de la UNED. Nosotros le pagamos a todos los estudiantes lo que haya que pagar, lo que levante aquí la mano, el que no se le paga cuando viene. Porque si a alguien no se le paga, me dicen. Y si hay que darle la plata, se la damos. Porque a cada uno lo que le corresponde, le corresponde. Lógicamente a San José no. Sin embargo, a San José se le pagan los pases. A todos los que vivan en el gran área metropolitana se le pagan los pasajes. Antes no se pagaba eso. Nosotros fuimos a averiguar a la Oficina contra el Presupuesto, nos dimos cuenta y tienen derecho a eso. Para muestra Alejandra, que es de San José. Entonces me parece muy fácil simplemente venir aquí y decir que Karina hace tal cosa. Que tal vez no lo atendió muy bien. Con el respeto que se merecen ustedes, yo mejor prefiero no dar el comentario con eso. Yo sé que Karina atiende bien a los estudiantes. Yo lo sé muy bien. Tal vez a veces, es más, a veces es conmigo a la que no me habla. Tal vez es a mí que simplemente llega y yo digo buenos días, buenos días y ya. Porque tal vez estamos en un momento somos seres humanos, se los dije. A veces andamos en momentos en los cuales los problemas que tenemos nos afectan tanto que nosotros a veces no podemos ni hablar. Pero lo hacía conmigo. No es mentira que ella viene aquí y le pela el diente a ellos. No. Si más bien con la que menos hablas con ellos. Conmigo. A los que mejor atiendes a los estudiantes. Si quiere le pregunta a los del encuentro de matemática, a los del encuentro de agronomía o a los del edutec. A ver cómo los atendió. O a alguno de ustedes. Si los ha atendido mal, entonces me imagino que ya hubieran quejas también. No sé si a la fiscalía ya les llegó de que los trata mal. La verdad que venir y pararse aquí es sumamente fácil. Yo desde el inicio dije que este no era un trabajo mío, como lo dijo Mario. Este es un trabajo de un equipo. Independientemente de que a veces no nos llevamos bien. O de que no compartimos posiciones. Así somos. Somos personas. Somos diferentes. Pensamos diferente. ¿Qué podemos hacer? Tratar de tener tolerancia. Nada más. No me gusta que haga el comentario que diga que yo llevo a un compañero para que no sea aburrido. Me parece un comentario completamente fuera de lugar. No es porque sea aburrido. Es aburrido aunque vaya sola. ¿Por qué es aburrido? Es porque es todo el día. Porque no crean que nosotros vamos fuera del país y nos vamos para la playa. O tenemos ahí en la noche para salir. A veces ni siquiera nos da tiempo de comer. Por eso yo me llevo a un compañero para que ellos vean qué es lo que nosotros hacemos. Que ellos puedan tener la misma relación que yo tengo. ¿Por qué? Porque ellos trabajan tanto como yo y se merecen poder tener ese tipo de relaciones. No solo yo lo hago. Otras universidades, otras federaciones de Centroamérica también a veces llevan otros estudiantes. No uno. A veces llevan tres porque tienen más recursos. Yo sé que son fondos públicos. De aquí no sale cinco colones si no está debidamente aprobado. Por eso no se preocupen. Y no solo lo revisa la universidad como un todo. Lo revisa hasta la auditoría. Si ustedes ven el reglamento nosotros somos fiscalizados por la auditoría de la UNED. Entonces, o sea, a veces deberíamos pensar muy bien lo que decimos. Mario dice que deberíamos conocer los reglamentos, estatutos. Claro. Entonces me extraña que ayer me haya enviado un correo electrónico donde decía que nosotros, como Junta Directiva, estábamos adelantando el proceso de elección. ¿No conoce el estatuto? El estatuto dice que es en los primeros 15 días del mes de noviembre. ¿Qué fecha es hoy? Dos de noviembre. Entonces yo creo que a veces debemos predicar con el ejemplo y simplemente no nada más llegar y pararme y señalar a los demás cuando nosotros somos seres imperfectos. Aquí no estamos para llegar a criticar y decir quién es mejor o quién es peor. Aquí es para proponer soluciones. El que no venga con una solución, o sea, qué pena. Pero entonces yo no sé qué estamos haciendo. Yo sí sé y sí lo comparto, que yo sola no puedo estar aquí. Si yo no tengo un buen equipo de trabajo detrás mío, yo no puedo hacer mucho. Pero tampoco tengo por qué estar señalando a la gente. Y no me gustó, independientemente de la relación fuera del trabajo que tenga con Karina, no es por eso, es simplemente que no me parece justo que nada más uno venga y se siente a señalar a los demás. Porque hay una queja de los estudiantes, sí, ya sabemos. Sabemos. Y se le dio trámite. Es un proceso administrativo. Ahí fue el error, no fue de nosotros. Nosotros pagamos lo que tenemos que pagar. A mí no me parece justo que simplemente se haga ese tipo de comentarios. Espero que le haya aclarado todas las dudas. Tienen la palabra Judit, después Gabriela Edgar y la compañera Judit. Ok. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gabriela Anchía. Vengo representando a la Asociación de Jicaral. Y de nombre, de parte de la Asociación de Jicaral, nosotros nos sentimos indignados. Porque si estamos en una asamblea es un asunto serio. No es para venir a decir fulanita o sotanita como un chisme. Si vieron personas que se sienten aludidas o se sienten que Karina actuó mal con ellas, ¿por qué no están aquí para poner personalmente la queja? En primer lugar, estoy hablando. En segundo lugar, nosotros venimos de muy lejos y no sabemos lo que es que se nos haya tratado mal. Siempre se nos recibe bien, se nos recibe adecuadamente, siempre se nos han entregado los viáticos en el momento que es. No hemos tenido problemas de ese tipo. Entonces, yo creo que si fue una situación particular ahí, deberían estar las personas acá y expresarse ellas. O sea, si a mí me pasa un problema, yo soy lo suficientemente adulta para venir a expresar. No tengo que mandar a mis compañeros a hablar por mí. O sea, yo vengo y hablo por mí, si algo me molestó. En segundo lugar, no es un asunto de si nos cae bien o nos cae mal. Es algo profesional. Si a mí me atienden bien, ok, yo me levanto y lo digo, nos atienden bien. Yo creo que mis compañeros pensamos todos igual. No es una vez que hemos venido. Uno viene a las representaciones, a lo que son consejos, cada mes estamos acá y cada mes recibimos el mismo trato. Un trato excelente. Entonces, yo creo que primero para hablar hay que saber, estar bien informado. Porque puede ser que yo tenga un problema personal con el muchacho y entonces se lo externo a las otras personas y voy a indisponer a las otras personas. Entonces, yo creo que es importante que dejemos el comportamiento personal, si me cae bien o me cae mal alguno de ellos, como lo dijo usted, y veamos las cosas desde un punto profesional. ¿Ya usted no iba a hablar, Luis? Ok. Edgar y después Judy. Y después don Julio, sí señor. Edgar Cano, el fiscal de la Asociación de Punta Arenas. Bueno, primero que todo, felicitarla por la labor que ha hecho, me parece excepcional todo lo que ha hecho. Y refiriéndome al tema de Karina, no solo Mario ha tenido quejas. Usted sabe que yo vengo una vez al mes a los consejos, de vez en cuando que me invitan a actividades, me dicen traiga estudiantes, etcétera, etcétera. En este tipo de actividades uno se encuentra gente de todo el país. Usted sabe que yo, pues soy muy conocido por mi forma de ser, me gusta ser simpático, etcétera, etcétera. Y ya varias personas se han acercado a mí de otros centros universitarios para decirme que Karina les tiró el teléfono, que los trató mal, que les gritó. Y entonces, ¿qué hacen? Prefieren llamar y si contesta Karina, mejor ellos cortan. ¿Por qué? Yo les he dicho... Si me disculpa... Espérate un momento. Es que, ¿vieres que es bastante molesto ver que alguien señala a otra persona simplemente porque me dijeron? Si ustedes quieren seguir escuchando al señor Edgar, disculpa que lo interrumpa de verdad. No, pero es nada más para terminar y si quiere referirse. Es que a mí no me parece justo Edgar, que simplemente... Sí señor, tiene derecho. Tiene derecho, pero no de llegar a señalar a la gente así. No, pero yo les he dicho... No, no, si van en esta bochín que no habla nadie. Un toque, que termine de hablar Edgar y luego toma usted la palabra. No, no se preocupe Karina. Sin creer. No todos al mismo tiempo. No, yo les he dicho, para eso existe una fiscalía. Vayan y ponen una queja formal. Porque ya creo que ese es el procedimiento a seguir entre todos. Porque ya yo, como fiscal, yo quiero que las cosas se hagan como tienen que ser tanto en mi asociación como en otros lugares. Ellos lo que me dicen es, a mí me da miedo. Y yo, pero ¿por qué les da miedo? Porque es que todos en la federación se cobijan con la misma coija, etcétera. Y yo lo que les digo es, si les da miedo, entonces manden un correo a la presidenta. La presidenta es una persona muy razonable y ella se preocupa por el bienestar estudiantil. Se lo digo porque yo la conozco a usted desde hace como dos años que entré a la universidad y la ha tratado, o sea, la ha tratado mucho. Y yo sé que usted siempre ha estado velando en pro de los estudiantes. Y, o sea, yo lo que les he dicho es eso. Hablen con la fiscalía, pongan una queja formal, porque los papeles hablan. Si ustedes no hacen una queja formal, entonces mejor quédense callados y sigan aguantando. Nada más. Bueno, yo soy de Santa Cruz. Y lo que quiero hacer es un comentario. Me gustó mucho cómo usted se expresó y decir que sí, somos humanos, tenemos efectos. Hay momentos que tenemos muchos problemas, pero yo considero que está bien que tengamos los problemas, pero no podemos mezclar los problemas con un puesto que tenemos que tratar personas. Entonces, que si tenemos nuestros problemas, está bien, pero tenemos que tratar muy bien a la gente. No mezclarlo. Ese es como un comentario, ¿verdad? Sí. Gracias. Don Julio. Después de Don Julio, sí. Buenos días, compañeros asambleístas. Mi comentario más que todo va con relación al compañero Mario. Mario, le tengo que decir que lamentablemente soy una de las personas que asistió al SUCA por primera vez. Yo tengo tres meses de estar en la junta directiva y discrepo de lo que usted dice referente a que nosotros vamos a acompañar antes. Es decir, me hizo sentir como que iba a perder el tiempo. Le tengo que decir, Mario, yo no llego a perder el tiempo. Ese día pude conversar con el director del SUCA, sacar provecho de ese viaje que hice ahí. Yo no llego a perder mi tiempo en ningún lugar. Yo llego a trabajar y a hacer, a observar y sacar provecho de cada situación que se me presenta. Por lo cual, con todo respeto, le digo, Mario, no estoy de acuerdo con ese comentario. Son tres meses. La experiencia que he tenido en la federación ha sido muy grata. Como dijo Isamer, no es que todo es color de rosa porque somos seres humanos y tenemos nuestras diferencias como personas que somos. Yo no soy una máquina que es igual, configurada de la misma forma que los demás. Somos diferentes. Merecen ustedes, sí, se merecen el respeto. Merecen que los tratemos adecuadamente con toda la caballerosidad que ustedes merecen porque ustedes son la razón de ser de la federación. La federación es cada uno de ustedes. Eso sí, estoy de acuerdo, que merecen respeto. Todos merecemos respeto y merecemos que se nos respete como somos, con esa propiedad. En eso sí estoy de acuerdo y le digo, estamos aquí, si fuimos elegidos aquí, estamos aquí para servir, no para ser servidos. Gracias. Meli, mi nombre es Melisa y pues yo puedo dar fe de que, Edgar disculpe, cosas personales son personales, cosas de trabajo son trabajo. Yo he estado acompañando a Karina todo el año, lo que llevamos del año en Comisión de Líderes, porque yo estoy en Comisión de Líderes, yo estoy a la par de Karina. Todos los días cuando hay Comisión de Líderes y ella nunca le ha alzado la voz a nadie y le ha hablado de una forma respetuosa. Y cuando ella no puede hablar porque algo pasó, yo hablo. Muy buenos días. Mi nombre es Alejandra Valverde Sánchez, pertenezco a la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes. Si hay alguien aquí de Defensoría de Estudiantes, ¿hay alguien aquí de la Defensoría de Estudiantes? No hay nadie. Bueno, sería bueno que estuvieran a futuro, ¿verdad? Dejo eso en el aire para que lo sopesen, que venga alguien de Defensoría de Estudiantes que esté aquí y para que vea cómo funciona una asamblea. Bueno, difiero con lo que dijo la compañera, por eso la Defensoría de Estudiantes debería investigarlo. Y considero que he observado durante este año el comportamiento de mis líderes que están ahí sentados en esa mesa. Y su comportamiento, les pido que lo analicen. Tienen mucho, mucho que trabajar y lo saben. Se ha conversado sobre eso. En otras ocasiones, principalmente yo lo he conversado con Alejandra Saborío, que fue la persona que me recomendó para dicha comisión. Sin embargo, sí hay un irrespeto de parte de las personas que están ahí sentados. Cuesta mucho que ellos se pongan de acuerdo, como dijo Isamer. Sin embargo, como le dije, esto no es para atacarnos. Sí me preocupa que cuando ustedes algún día estén ahí, se topen con personas que lejos de ayudarlos a crecer como individuos, a crecer en diplomacia, en comunicación, en relaciones, más bien los van a lesionar, los van a dejar frustrados. Y van a tomar sus ideas, se las van a quitar y van a darle vuelta al asunto. Por eso, sí es importante que no solamente observen el papel que acabamos de ver, sino que observen otras cosas que también son muy, muy, muy importantes. A la hora de elegir cómo son como personas, cuáles son los valores. ¿Por qué? Porque los valores son lo que ha hecho que la ley actualmente exista. Si los representantes que están ahí no tienen valores, la ley queda nula. Todos los valores se basan porque alguien interiorizó. La ley está porque alguien interiorizó los valores, los cree, los respeta, los vive y los evidencia en otros. No en ellos, en otros. Se ven en el pueblo. Entonces, sí les pido, por favor, que piensen en eso a la hora de reelegir esta nueva mesa. Le agradezco las palabras a Alejandra. Sin embargo, ahorita estamos, ya lo veo la palabra, Sonia, estamos viendo el informe de presidencia. Todavía nadie se va a postular a ningún puesto, es hasta la tarde, la elección. Entonces, si alguien quiere hacer referencia a quién, no sé, al tema este, entonces creo que lo podemos hacer en la tarde. Ahorita tiene la palabra Sonia. Después la tiene Mario, Don Ayanzi y Judit y tratamos de ir terminando. Buenos días. Bueno, yo creo que ya todos me conocen. Sonia Martínez de Bibliotecología. Inclusive estoy en el informe de Fiscalía. Ahí, por si no me conocían, ahí estoy. Yo quiero decirles, Isamer, me alegra mucho. Yo me tomé todo el tiempo necesario para leer cada uno, minuciosamente, los informes. Y de verdad, yo de parte mía, de su persona, me siento satisfecha como Presidenta. Cuando yo di mi voto para que usted quedara ahí, me siento satisfecha. Lo único que le voy a pedir cuentas es usted, como Presidenta, tiene el deber de darle seguimiento a todas las secretarías. Está entre sus funciones. De saber qué están haciendo. Si lo están haciendo bien y si no, pagarle una manita ahí. ¿Cómo vamos? Yo, cuando estaba en la Comisión de Líderes, traje de corredores una denuncia muy, muy grave que hicieron unos representantes de un grupo ecológico, esto ya hace dos años, y ni siquiera en el informe pasado de Fiscalía, yo en julio, en noviembre del año pasado, yo le comentaba, o Julio, en noviembre, no me acuerdo, del año pasado, yo pregunté qué había pasado con esa denuncia. Estaba por ahí y no sé qué pasó. Yo quiero saber, porque esa denuncia, y lo más grave para que lo sepan, yo fui a dar un taller que estaba dando el PROCIP. Yo estaba hablando con la administradora, para que me cediera los artículos necesarios para impartir el taller. En eso entraron tres estudiantes abruptamente a hablar con la señora, o sea, ella los dejó pasar, y ella me presentó. Y ellos empezaron a decir, ah, qué he dicho, usted es de la federación, qué he dicho, porque esto, esto y esto y aquello. O sea, aquí no lo voy a denunciar, porque ya eso lo tiene, lo tuvo en su momento la Fiscalía y no hizo nada. Ya se le pasó el re, que le pasó el tiempo. Entonces, yo quisiera saber, Isabel, que usted me responda, como presidenta y representante legal, y como me lo dijo la abogada, usted es la jefe de ella, ¿qué pasa cuando una denuncia se hace tan grave como esa que yo traje, acusando a un representante de la Junta Directiva y no se hizo nada? Para darle respuesta a Sonia, dentro de mis funciones, es más, las funciones establecidas en el estatuto ni siquiera dice la tercera parte de lo que tengo que hacer. Ya cuando usted entra se da cuenta que tiene que hacer muchísimo más, pero dentro de mis funciones no está darle seguimiento a ellos. Para eso está la Fiscalía. O sea, a mí no me toca estar viendo a ver qué hace. Lo tengo que hacer, porque si yo no veo a ver qué está haciendo Juan José, no me doy cuenta si hay nombramientos. Si yo no veo lo que está haciendo José Daniel, no me doy cuenta si está dándole seguimiento a los planes de desconcentración. Pero no es que a mí me corresponde andar detrás de ellos viendo a ver qué es lo que tienen que hacer o no. Dentro del informe de la Fiscalía de hoy viene la denuncia de esta que usted habla. Hoy es cuando se da la resolución. Sé que duró mucho tiempo, eso sí comparto con usted. Eso fue hace ya tal vez año y medio o más. Sin embargo, usted como responsable le hubiera dado seguimiento. No le responde la Fiscalía, usted sabe que se hubiera comunicado conmigo y yo inmediatamente le hubiera consultado a la Fiscalía qué es lo que está pasando. Yo no sabía que usted todavía la estaba esperando. A veces alguien pone una denuncia, la pone y ahí la deja y ya ni le vuelve a interesar. Sin embargo, usted a mí nunca me consultó. Usted sabe que siempre he tenido apertura con cualquier estudiante, con usted también. Pero no creo que... O sea, ya los asambleístas saben hasta cuál es la denuncia, porque se ventiló en la Asamblea de noviembre del año pasado. Entonces, esperemos la resolución de la Fiscalía. Igual en el informe ahí está. La puede ir analizando. Tiene la palabra Mario. Compañeros, si tratamos de hablar lo más breve posible, tenemos que pasar al coffee break. Perdón, Isabel, sí, tiene razón. Tiene razón. Punto importante. Como estamos en el punto de... Como ya lo dijo, Presidenta, pero es mejor que quede bien. Punto de... De Presidenta, solo puntos de Presidenta que se leyeron o que se traen. Otros puntos en las otras secretarías que también yo voy a tomarme la molestia de hablar ciertas cosas, porque la verdad es que ahí son cosas que si me incomodan tengo que sacarlas, ¿verdad? A Julio, se me fue. Mis disculpas a Julio. Si él fue a trabajar a eso de Zucca, Gloria a Dios, fue a trabajar, porque ese es el trabajo y eso es lo que haría yo. Si yo tengo que ir a algún lado, voy a indagar, a preguntar, ¿qué es lo que pasa? No es solo ver ahí a qué están diciendo, no. También hay que indagar y hay que hacer relaciones interpersonales, ¿verdad? Perfecto. Pero también, Isabel, bueno, hay muchos que usted sabe, bueno, que todos saben los que fueron, que fueron a hacer nada. Hay que hablarlo así al tiquicio. Fueron a hacer nada. Para los compañeros nuevos, oigan y aprendan, porque son nuevos. Para nadie es un secreto. Yo tengo aquí rato y trayectoria. No me he perdido una sola asamblea desde que entré a la asociación de matemáticas y me eligieron como representante. No me he perdido una sola asamblea. He visto muchos casos. No estoy hablando así para atacar a nadie. Y San Mero no la estoy atacando a usted. Estoy nada más preguntando unas cosas. ¿Por qué? Porque mi labor, yo se la aprobo. Ahorita que aprobemos, yo lo voy a aprobar. Yo voy a votar a favor de este, porque este informe me sorprendió, es muy bueno. Pero si tiene baches, hay que decirlos también. Ahora, con respecto a lo otro que... Ya, ya, ya me acordé. Y San Mero, que es que no veo que en el informe venga algo muy importante, que también tiene que ver con los fondos públicos que se manejan, y que también es importante, aunque para mucha gente que no conoce, no sea evidente, pero es importante. No veo la lista de activos recibidos, ni la lista de activos que se van a dejar de la Federación, que es muy importante. Porque recuerden que el año pasado se perdió una computadora de la Federación cambiando aquí casualmente el asunto, y nadie dio razón de ella. En la Junta pasada, sí, fue en la Junta pasada, no, en esta no. Nadie dio razón de ella. Entonces, es importante, tal vez, antes de que terminen los 15 días, mandar, aunque sea por correo, a todas las asociaciones, activos recibidos y activos entregados, para que todos los, tanto los miembros de Junta Directiva, como los que están saliendo, sean conscientes de qué es lo que está quedando en la Federación, y sepan con qué herramientas van a trabajar. Muchas gracias. Sigue, Ana, Jansi, solamente lo que decía Mario. Tal vez, si no, no me está atacando a mí, pero hace aseveraciones fuertes de mis compañeros de Junta Directiva, y no es que nosotros nos estábamos con la misma cobija, porque nunca hemos tenido eso. Simple y sencillamente, que si traen pruebas, lo pueden hacer. Aquí cualquiera puede hablar, no simplemente llegar y señalar con el dedo, independientemente de que sea mí o no. La lista de activos. Si me da chance en estos 15 días, de todas las obligaciones que tengo que hacer, aparte de eso, soy estudiante de la UNED y tengo familia, le aconsejo que vaya a la Oficina Control Presupuesto o a Almacén General, y ahí pida los activos. Igual en la Federación tengo un AMPO con facturas. Ahí viene todo lo que se compró. Eso es lo que yo les voy a dejar. Entonces, si alguno tiene una duda de qué se ha comprado o qué no se ha comprado, igual en las actas está. Porque si no está aprobado en actas, entonces, ¿de dónde me lo saqué? Sí, señor, activos de la Federación. Lógicamente, en Control Presupuesto están los activos de la Federación, porque son fondos públicos de la UNED. Correcto. Están en Almacén General, están en el AMPO que tengo yo. Es más, ninguna junta directiva saliente, ni en todas las que usted estuvo por largos años, presentaron eso. Entonces, o sea, allá yo lo tengo guardado, por si alguno lo quisiera ver. Y este, el consejo que dice Mario para los nuevos, oigan y aprendan. Oigan, vean, cuestionen y aprendan. No solamente oigan. Porque, ¿qué hago yo con ponerme aquí a oír lo que uno dice? Voy a ir a averiguar, a ver si eso es cierto. Porque a veces solamente por oír, después mete uno. Y entonces, es cuando nos vemos mal. Les digo, tengan malicia, malicia para interpretar cosas, no para actuar. Porque para actuar no podemos tener malicia. Tiene la palabra Nayance, y tal vez lo más breve que posible, y después Judit. Ok. Este, Nayance, fiscal de la Federación. Yo le voy a hacer, también le voy a retroalimentar lo que dijo el compañero, la Federación que hizo el compañero Mario. Yo también fui al SESUCA, pero por el hecho de ser fiscal, no implica que en ese SESUCA yo no pueda conseguir información. De hecho, cada uno de los compañeros que están acá, estuvimos tratando con personas muy importantes, consiguiendo información de las universidades, tanto extranjeras, como de las universidades, universidades que están dentro del país. Yo fui una que estuve tratando directamente con la rectora de la UNA, averiguando sobre las carreras, y si un estudiante UNED, o no UNED, tenga un nivel académico, por ejemplo, bachillerato, tiene que, puede entrar a esa universidad, siendo una universidad que hace examen de admisión. creo que aquí, cada uno de los compañeros, y lo digo porque fui testiga de cómo estuvimos hablando las conversaciones, ninguno fue a perder tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, la señorita Alejandra, indicó que aquí, los de aquí, todos tenemos un comportamiento. ¿A qué aseveración se debe referir con ese comportamiento? No sé. Pero lo que sí me parece muy delicado, es que ella indique, que es muy difícil tomar una decisión dentro de ellos. Cosa que yo he estado, en casi todas las juntas, porque hay algunas que por A o por B no he podido estar, como dos o tres juntas, nada más, reuniones de junta, en las cuales, ustedes mismos se han visto beneficiados de los acuerdos, como asociaciones, como estudiantes, de los que esta junta lo toma. Y si nosotros fuéramos, si este equipo que está aquí frente a ustedes, fuera un equipo que cuesta tomar una decisión, los afectados directamente van a ser ustedes. Porque si no se toma una decisión, esta federación, ni las asociaciones de estudiantes, ni esta asamblea, va a caminar como debe de caminar. Ni tampoco se le llegarían los proyectos, a los grupos que presentan los proyectos, ni tampoco los activos que dichas asociaciones piden. Entonces, me parece que, segundo lo que dice la compañera Isabel, deben de tener un poco cuidado, porque los más afectados aquí, si esta junta no tomó una decisión, y cuesta ponerse de acuerdo, los más afectados son ustedes directamente. Y si aquí hay alguien que no le ha llegado un activo en el tiempo, o no se le ha aprobado, porque esta junta no se ha puesto de acuerdo, que levante la mano y lo diga. Porque yo creo que en la mayoría de actas, y aun cuando no han ni salido las actas, los acuerdos ya están ejecutados. ¿Judy? ¿Judy? Buenas, Judy Jamison de Turrialba. Quería felicitar primero a Isabel por el informe, por el trabajo que ha hecho la junta. Yo que tengo desde el 2006 de estar acá, he sido miembro de junta, junto con Sonia, junto con Mario, y hemos sabido que no en toda la junta nos llevamos bien. Entonces, no podemos venir a pretender decirles a ellos que se tienen que llevar de maravilla, porque no es así. Hasta el mismo gobierno de la República se lleva mal, han los mismos diputados, nosotros somos los que elegimos, tampoco podemos venir a decir los valores, ni nada, porque si todos los que estamos aquí somos universitarios, tenemos estudio, y sea como sea, me considero yo, yo tengo mis valores, y si yo me quiero elegir, entonces tengo que venir con un rótulo pegándome los valores que tengo aquí para que vean a ver qué, y a la hora de la hora de llegar a trabajar, porque no sean mentiras. No nacemos aprendidos. Aquí las personas que se meten aquí, somos nuevos desde un principio, no sabemos a lo que venimos. Entonces, yo pienso que en lo que yo tengo de experiencia, desde José Jesús, desde los épocos de José Félix, a la fecha, el trabajo que ellos han sido, ha sido lo mejor para la federación. Ha habido divulgación, ha habido comunicación, ha habido apoyo. No sé ustedes, y el que no, el que no los hayan apoyado en sus asociaciones, o seguimiento de sus problemas, pues, que lo hablen ahora, verdad, pero realmente, considero que tampoco podemos pretender, de que, todos ellos se llegan a pelar el diente, y que sí, todos de acuerdo, vamos, no, tienen que haber discrepancias, tienen que haber, porque hay cosas que a mí no me puede parecer, lo que la persona opina, o quizás no puede hacer, entonces, no podemos venir a pretender, de que las personas que nos vayan a sentar ahora, más adelante en esos puestos, sean perfectos, y que se vayan a llevar todos, porque no nos conocemos, yo no con la mayoría de los que están aquí, no los conozco, igual, con lo que hablen, o lo que digan, de uno les dará la confianza, porque para eso estamos, así como les damos la confianza, a los del gobierno, para dirigir nuestro país, así lo hacemos con ustedes, entonces, yo soy yo, que no podemos venir aquí a acusar, ni decir, y si cuando tienen acusado, o algo así, que traigan pruebas, para que existe la fiscalía, para que está, está pintada ahí, ya, no, traigan pruebas, no vengan a decir que fulanito es el otro, porque para que es perder el tiempo, es redundar, porque eso es como, un chismero, un teléfono chocho, como dicen, entonces, y por lo menos, piensen, analicen, pucha el trabajo que han hecho, para mi, para mi criterio, y con la experiencia, ha sido excelente, se ha visto, entonces, y para ahí, para los que analicen bien, todas las situaciones, y todo, y que no se dejen de influenciar, por, por chismos, porque aquí hay muchos roces personales, y los roces personales, mejor que se queden en la casa, aquí los que tienen que ir, que tengan que ir a trabajar, y punto, como lo han hecho, y bien por ellos, y los felicito, y gracias, como estudiantes, ya no hay nadie más, en el uso de la palabra, yo solamente les agradezco a ustedes, también, que, toman el tiempo, para escucharme, para venir, hasta aquellas críticas, que nos hacen, que a veces no las comparto, también gracias, todo eso nos ayuda a crecer, para terminar en el informe, puse una de las imágenes, que más me llamaron la atención, sobre lo que realmente, para mí, debe ser un líder, cada quien tiene su forma de pensar, el líder, no es aquel que se sienta, a esperar a que todo el mundo jale, y yo nada más digo, para donde vamos, el líder es aquel que va, adelante, y les dice, por donde ir, y ayuda a empujar, ese es el líder, según la imagen, dice que, se necesitan más líderes, y menos jefes, esto es lo que necesita la sociedad, si nosotros queremos crecer, tenemos que aprender, a escuchar a los demás, tenemos que aprender, a respetarnos, no somos perfectos, y como dice Judit, yo no puedo venir a decir, que voy a votar por alguien, porque tiene el valor de, de que no sé, que es muy sincero, yo no sé, yo a unos, los vengo viendo hasta ahorita, creo que debemos darnos, el tiempo de conocernos, y aprender de cada uno de nosotros, yo solamente siempre, les he pedido respeto, nuevamente le doy gracias, a mis compañeros, porque hay unos, que me acompañaron, desde hace dos años, de verdad les agradezco, a los que me han acompañado, dos años, porque sin ustedes, yo no podría haber hecho, ni la mitad de esto, otros se fueron incorporando, con el tiempo, otros ya se fueron, otros tienen unos tres meses, pero sin embargo, el trabajo que han hecho, ha sido muy valioso, para poder escuchar, de un estudiante, que nos da las gracias, igual a los compañeros, que nos siguen por Onda UNED, ojalá muchos estudiantes, nos escuchen, y se acerquen a nosotros, esa es la verdadera función, de la federación de estudiantes, no estamos aquí, para hacernos nosotros guapos, o para que digan, esa es la junta directiva, nosotros estamos aquí, para defender a los estudiantes, para eso es lo que estamos aquí, les agradezco mucho, y le dejo a la abogada, para que someta a votación, el informe, después de eso, disculpe licenciada, pasamos al coffee break, que dice 30 minutos, pero como nos extendimos, entonces 15 minutos, por favor, apenas se aprueba, para tener 15 minutos, para el coffee break, muchas gracias. Corresponde entonces, someter a aprobación, el informe de presidencia, los que estén a favor, de aprobar el orden, el informe, de la señorita presidenta, sírvanse a levantar la mano. y entonces, ya está, de la cariño, Gracias. ¿Se apruebe el informe con 65 votos a favor unánime de las personas en este momento, en este lugar? Ya saben, por favor, 15 minutos de coffee break, aunque nos cueste. Gracias. 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 Gracias.